Y en esta esquina, pesando 79 kilos y con muchas ganas de romper todo, Ernesto Guevara Lech. Aire. Dale que arranca, dale que arranca, viene Julieta Díaz y su padre. ¡Aló! ¡Aló! ¡Eh, señores! Me duele la cabecita, así que no voy a gritar mucho, no voy a gritar mucho. Solamente les voy a decir que a mi izquierda, mientras pide el córner de Alfredo Montes de Oca, está el señor Germán Alfredo Pimienta, Germán Pepper, siempre haciendo uso y abuso de su agua. Está perfecto, porque yo me olvido de pedir, yo no jodo a nada, ni siquiera me cuentan las cosas, Germán. A la izquierda de Germán, alguien que le robó el agua a Germán, y están preparando sus materos, matungos materiales, es Alfredo Montes de Oca, que está bien, está nuevo, se hizo sus estudios, aún no están los resultados, pero se espera lo mejor. Está Juanelo con su gorrita nueva, está Jazmín Padilla, están Abuelito, en posición perfecta, están el chiquito Juanvio, estoy yo, que soy Luquitas Gondiguez, ¡Y empezó para el Amaro! Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me tomé ya, me tomé. Me duele cuando miro para el costado, hoy va a ser pésimo. ¿En serio? ¡Eh, 24 meses! Un chabón está suscrito a mi canal hace 24 meses. Debería haber estado en el primer estrés, gracias Nacho. Esperando el saludo de Germán. Esperando el saludo de Germán. No, me duele mucho la cabeza, perdona a toda la gente, hoy voy a tener una jornada discreta, me duele mucho la cabeza. Qué feo que es, ¿por qué pasa eso? Mirá, nosotros venimos a hacer dos programas de excelencia, y con esto la semana ya está resuelta, que no nos rompamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo encontraste a tu hijo esta semana? ¿A qué hijo? Al chico Holder. Ah, no, me están secando los huevos, fuertemente. Pero ¿por qué? No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Mi papá dijo, me gustaría conocer a mi nieto, dijo mi papá. Ayer tu madre contenta con la televisión, ¿no? Y mi madre es muy conforme con el programa de ayer, dijo, me reí con usted. Sí, estuvo muy bien. Ya cuando me apruebe mi madre. Y perdimos por dos puntos. Ah, me voy a sacar. Sí, boludo. Perdimos por dos puntos. Sí, sí, sí. Le gano por diez puntos, quédese tranquilo. Un lechoncito, juguemos. Perdimos. Sí, 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 sí. Le gano por diez puntos, quédese tranquilo. Mita López, te mando un saludo. ¿Cómo andás, Alfredín? Bien, bien, bien. Una jornada dura. Extensa. Extensa, dura. Agua. Tuve que meterme en un resonador durante una hora. Opa. Fue un momento... Tenso. Sí. Por lo menos tenso. Sí. La primera persona que me preguntó, por mi ámbito familiar, cómo había ido, fue Mariana, la madre de Lucas, ¿no? Sí, qué bien. Después de eso nadie se acordó. ¿Tu señora? ¿Algún mensaje al paso? Nachito. ¿Algún mensaje al paso de tu señora? Sí, cómete. Pero no... Un signo de pregunta nomás. Un signo de pregunta. No, 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 porque yo volví a casa. Pero... Duro, ¿eh? Duro. Yo... ¿Por qué? A ver. Iba muy tranquilo porque tengo experiencia... Claustrofóbicas. En resonadores. ¿Pero sos medio claustro? No soy muy claustro. Un poco. Un poquito. Y entonces llego y el muchacho me dice, bueno, acostate acá, muy buena onda. Y me pone como la máscara de... Hannibal Lecter. De Hannibal Lecter. Y le digo, sacame. ¿Le dijiste de una? Sacamelo. Arracamos mal, te digo yo. Sí, entonces el flaco dijo, se complica esto. Se complica porque el chico se va a ir. El chico. Es cierto, tengo el mic creo muy alto. Mechú. Bueno, y entonces se va. Me dice, me voy a preparar el resonador y vuelvo. Voy a preparar el ungüento, nene. Vos cerrá los ojos, me dice. Ok. Y volvió. Cerré los ojos. Y me puso la máscara de vuelta. ¿Y nunca abriste los ojos? Y nunca más abrí los ojos. ¿Te dormiste? No, qué modo. Perdóname, pero hubo una situación en la que vos te diste cuenta que el médico había vuelto y vos seguías sin abrir los ojos. Sin abrir los ojos. ¿Y tú te dijo todo bien? Igual le dijiste sí. Y yo así. Es bueno. Sí, sí, todo bien. Sí, señor, todo bien. Capaz ni siquiera te metió. No. Y me puso la bola porque tenés como una... Del nerviosismo. No, como una chicharra por si... Ah, bien. Si te volvés loco ahí adentro, me puso la bola, que era una bola de plástico, ¿no? Supongo. Y me dice, vos, cualquier cosa... Si pasa algo, triquete. Y pimpa, me mandó para adentro. A el adentro. Bien. Y nunca abrí los ojos. El tema es que... No mirate para atrás. Y el tema es que era de cervicales, o sea, de la columna, y del cerebro. Entonces, en un momento me dice, bueno, ya terminé. Dije, ya está. La de la columna. Ahora, un ratito más con la de cerebro. La de la columna, 20 minutos, y la de cerebro, 25 minutos. Me sacó. Qué increíble que te hagas algo en el cerebro, boludo. Me inyectó porque era con contraste, y me volvió a meter. Yo estaba feliz cuando me sacó. Pará, ¿y hay sensación de encierro? Sí, sí. Salí como si hubiera jugado al fútbol. Porque estás todo el tiempo... Pensando. Metiendo pensamientos en tu cabeza para no... ¿Y quedarse dormido no es una opción? Es que hace mucho ruido, boludo. Depende de la persona. Depende de la persona también. Sí, supongo que sí. Si sos más lajadito, tenés algún tipo de conciencia sobre la meditación o algo así. Hice técnicas de respiración que me enseñó mi amigo Mariano Crespo, mi osteópata. Hice un par de esas técnicas como para tranquilizarme un poco, pero hay un momento que se te viene a la cabeza... ¿No podés escuchar música? Nada. No, me te pongo en los tapones. No, no podés tener cinturón, reloj, nada. ¿Desnudo? No, no, no. Con cine y remera, pero no podés tener artefactos. Claro. Pero que hay un momento que se te viene a la cabeza que vos estás, no sé, estás pensando en... ¿Qué jugadores estudiantes? La despedida de la gata Fernández del viernes. Bueno, la despedida de la gata Fernández del viernes. Y se te viene a la cabeza que estás encerrado en un cubículo así y lo tenés que sacar. ¿Por qué? Ese pensamiento te lleva a perder cinco minutos, capaz. Claro, pero no, no, tenés que sacar el pensamiento de que estás encerrado. Y entonces tenés que meter otro pensamiento. Bueno, a ver, vamos a ir a ver las piedras en Roma. Uy, qué lindo se debe ser. Pensamiento positivo, borzado. ¿Y qué pensaste? No sé. Miles de cosas. Miles de cosas, boludo. Miles de cosas. Y hay momentos que también te ataca la... La ansiedad de si sacame el apretado. No, no, no la ansiedad de que... Hay momentos que te ataca, bueno, a ver, estamos en este bichito. Y mirá si sale todo mal. ¡Ah! ¿Le dijo algo el chabón? No, no me dijo nada. Pero vos no le decís, che, dale, tirame algo. Me dijo, las imágenes ya están, pero... Las imágenes son más que lo cuentes. Pero el informe va a estar el lunes. Eso me dio un poco de miedo igual. Que no te haya dicho, che... Que no me haya dicho, está todo bien, maestro. Y vos ahí tenías que apretar un cachito, capaz. No, estaba... Apasé como el orto. Yo me quería ir de ahí. Mirá si me quería meter de vuelta. Difícil, difícil. Debe estar ahí encerrado. ¿Cómo te hicieron alguna vez? Una vez entré, pero fueron siete, ocho minutos. ¿Para? Incluso menos. Era un estudio. Esos estudios que te hacen de todo. Ah. Pero cinco minutos. ¿Y te metieron? Sí. Y me acuerdo que mi sensación fue, bueno, esto va a ser muy difícil y voy a tratar de quedarme dormido. Y me estaba por quedarme dormido y salí. Igual, hablando en serio, también depende... Vos, es más chiquito. Es más fácil, seguro. ¿Qué? Pero tampoco tenés más espacio. Y tenés más espacio. Y tenés a kilo en él, boludo. No, no, pero... Apaga, claro, boludo. Para mí, si soy chiquito, o sea... Hasta 200 kilos permite. ¿200 kilos? El resonador. 200 kilos. Debe ser más espacio, Germán. O sea, capaz no lo tenés tan cerca. No. Eso debe ser lo peor. Tener el coso acá debe ser la peor sensación. Yo una vez lo hice y abrí los ojos. Y abrí los ojos. ¿Y? Y es terrible. Ahí sí te volvés loco. No sé cómo dice para salir. No sé cómo dice para salir. Pero... Y después lo hice muchas veces de rodilla. Ah, tomografía es más abierto, dice la gente. Ah, bien. La tomografía es más... Yo no me acuerdo que le tuviera la cara. Ah, era... Matías dice que se durmió. ¿Tormiste? No, Matías, perdón. ¿Qué? No, te dijo eso. Dice que se durmió Matías. ¿Dijo Tomás? Sí, te dijo Tomás. Perdón, perdón. Debe ser por... Iba a contar la anécdota, pero ahora no tengo ganas. Contá, 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 contá. Contá, contá, contá. ¿Te dormiste? Pero por drogas. Sí, sí, me hicieron de cabeza, de cráneo, no, lo de Germán. Por drogas. ¿Te dormiste? No, es muy chico. Me di la cabeza contra el piso. Se me empezó a hinchar, tipo... ¿En serio? De a segundos. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba atajando un día de lluvia y me resbalé y pum. Qué bien. ¿Qué querés, arquero? Nada, juegues y... No juegas más, así que... Aparte, vos eres arquero, ¿verdad? Pero bueno, el arquero del nacimiento... Imposible dormirse en una resonancia con el ruido que hace. ¿Cuál es el ruido? No, no. ¿Lo podés llegar a emular? TACU 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 TAC Iba buscando eso yo. Iba buscando cosas que decía el resonador. No, es terrible. Es terrible. Yo pensé que era tipo grito del halcón adelantado. No, no, no. Y el flaco me dijo que el 20% de la gente que entra se va. Cagones. Cagones. Yo no, porque lo pasé. Le digo, ah, no son como ellos estos. Y te genera echertidumbre de tener que esperar hasta el resultado. No, no, no. Preferís no pensar en el tema. Ya está, hice un trabajo. Suena como la chiqui party por momentos. Sí, suena a la chiqui party. La alarma. Ay, Dios mío. Hoy viene el señor Roberto Moldaz. Top, 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 top del humor. Top, top, top. Luka, ¿le puedo preguntar eso o te parece una falta de respeto? Le podés preguntar. ¿Qué piensa el latiguillo de ser el top, 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 top del humor? Aparte, recontrapilla Moldaz. Hay que estar a la altura del latiguillo, del top, 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 top del humor. La presentación es por lo menos ostentosa. 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 Escucha. ¿Vieron el partido del Atlético? No vimos absolutamente nada. Lo dijiste afuera y lo vamos a ver ahora. Y nos lo vas a contar. Sé que pasó algo con De Paul. Es una verdadera locura lo que ocurrió hoy. A ver. Porque el fútbol nos está dando momentos. Ojalá que en el Mundial nos dé estos mismos momentos. Vos decís que es una locura lo que ocurrió hoy. Lo que ocurrió. De Paul se besó con el Cholo Simeone en el medio de la cancha. De hecho, se peleó con Xavi Alonso, que era el técnico del Leverkusen. Ah, bueno. Cerrá el horto. Está muy pecado. Este es mi gesto favorito. Le hizo así. ¿En serio? No, pero le hizo más o menos. Cerrá el horto. Ahora cuando Messi se lo hizo a Tite. Sí, verdad. Cerrá el horto. Cerrá el horto. Cerrá el horto. Cerrá el horto. Es buenísimo, boludo. El otro día se lo hizo uno de gimnasia. Dominguez a Zambrano, creo. Sí, un pibito encima. Cerrá el pico, pero tú. Bueno, el Atlético necesitaba ganar en el Wanda Metropolitano para pasar, para no, para tener chances en la última fecha. Sí. Y jugaba contra el Bayern Leverkusen. Sí. Arrancó perdiendo, empató, se lo dieron vuelta, 2 a 1 Leverkusen, lo empató con un gol de Rodrigo de Paul. Sí. Lindo gol. Golazo. Y lo metió, lo metió en un arco, lo metió en un arco. Última jugada, córner, va Oblak a cabecear, tira al centro Griezmann y el árbitro termina la partida. ¿En serio? ¿Está para ver, Jacinta? Pará, termina el partido. El único que hace así, este gesto, es Rodrigo de Paul. Ey. Ese es el gol de Diego. Sí, no, vuelve. Perdóname, Alfredo, está vendiendo. Él le debía venir ahí. Patea Carrasco, ataja al arquero, rebote, creo que es Saúl, cabezazo, travesaño. Le queda a otro jugador del Atlético, patea y Carrasco, que había pateado el penal, en la línea, le pega y se va. Ah, bueno. Y quedó afuera del Atlético en esa jugada. Estórico, histórico, pero es una escala. No, no. Sí, 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 hay que rescindir el contrato. ¿Qué preferís? Ay, vale bueno. A ver. ¿Un gol agónico o esto? Sí, hay que hacer un compilado de quemaduras. Sí, hay que hacer un compilado de quemaduras, compilado de quemaduras a primera vez. Mirá, yo prefiero un gol agónico que esta situación, porque esto, de verdad, si vos estás del lado del que ataja, lo estás sufriendo, boludo. Ay, boludo, pero esto es una cosa, estás así y decís, no, no, no. Terrible. ¿Gol agónico o esto? Esto es muy lindo. Es bueno. Sí, pero el sufrimiento previo es muy fuerte. Sí, es verdad, muy fuerte. En el gol agónico de última no lo está. Yo viví, a ver si algún hincha estudiante se acuerda, un 4 a 4 con la NUS, en cancha de la NUS, Copa Sudamericana. Goles de. Tapa Andújar. San Cheprete. Tapa Andújar, triple tapada de Andújar. La última de espalda. Algo así. Y... No, prefiero un gol, es mejor que... Es verdad, es mejor que tenés un gol. Pero esto es tipo... 3-3 fue. Esto es comparable a la mano de Suárez en Uruguay Gana. Algo así. Claro, hoy vi eso. Meter esa mano... Claro. Dejar el... Claro, porque hay un montón de situaciones ahí que se van dando. Estás afuera, boludo, estás afuera. Estás afuera. Estás afuera. Curiosa mentalidad ganadora, la del Cholo Simeone, ¿no? Teniendo tanto para ganar. Claro, sí. Claro. Pero esta vez no pudo. Y así, finalmente, parece que no. Sí. Parece que no. Pero sí, la mentalidad ganadora es ir a buscar el córner al final y tener una oportunidad. Después, los jugadores fallan. Ustedes la dan vuelta así. Los jugadores fallan, no, no. El hincha de este momento no pierde nunca. Después los jugadores fallan. Esa es. Mirá. 3-3. Yo estaba en la popular ahí. Andújar muy joven. No se lo llevo puesto a Andújar, que no protesta y penal. Mirá. El gesto de Andújar es de un tipo que se hace cargo del foul. El balón lo toca a Costa. Claro que no. Y se lo toca a Andújar, Alfredo. Acosta va en busca de la posición de Andújar. Decí que era vos, si no. Capaz se le va a la dar a 10. Y lo toca. Y lo toca. Pero con la 10. Acosta da vuelta como si fuera un pollo al estirido. Y es su exageración. Pero fíjense, Andújar no saca la mano. Pepe San. Acosta toca la pelota. Esa pelota estaba buenísima. Andújar no saca la mano. Y con una no toca. ¿Cómo no saca la mano? El Libertadores de 2000. Mirá, Lunati. 3-3. El Libertadores de 2008. Sencini dirigía a ustedes. Sí. Ahí va, mirá. Salgueiro. Vamos a ver, Salgueiro. Luluvaya. 48 minutos. 48 minutos. Nos quedamos afuera de la Copa. Si lo mete, clasifica a Lanús. Aquí está San. No. Pero San muy mal. Demén. O la segunda era un... La segunda es más grave. Pará, miren ahora en cámara lenta. La segunda, Andújar, se da vuelta directamente. Mirá, Boquita, papá. ¿Qué era chiquito vos, yo? Para mí era carajo. Ah, pues sí. ¿Esto es gol? Ah. Se ve bárbaro. Sí, sí, la verdad que la calidad de la imagen es especial. Esto es ese 4K, Luluvaya. Sí, señores, va a terminar. Mirá. Ahí está. Andújar. Ahora, más fácil. Sí. Muy burro, San. Pero un goleador tremendo. Además, ¿cómo puede ser real? Aparte, no le queda. Pensé que le quedaba alta la pelota. No le queda alta. A la izquierda del arquero. Ataja. Matar, a matar, a matar. Papá, a matar. Tomó todo el tiempo del mundo. Claro. Y aparte, ni un jugador estudiante es cerca. Dale, flojo. Treme. ¡Hacé gol! ¡Hacé gol! ¿Hacé qué? ¡Hacé gol! Así como... Así como dejo. Con el maldito pecho. Che, vuelve chinchuleando. ¿Vuelve? ¿Esta semana vuelve? Vuelve chinchuleando. ¿Pero qué? ¿Por qué tenés la primicia? ¿De suik? ¿Por qué tenés la primicia? Porque me dijo, te conseguís una marquita. Todo al horror, ¿viste? Igual. ¿A qué hora tiene? Dos días para... ¿A hora para mañana? El martes al viernes, creo. ¿A qué hora te escribió? El viernes. No, ayer creo que me escribió. Dice el viernes. El viernes. ¿Envitados? Debe estar Coscu. Fuertes. Sí. Coscu... No sé si se lo cague. Uy, no sé. No, no, no sé. Igual no pasa nada. Eh... Sí. No sé. Y alguien más. Seguro está... ¿Mañana no estaban por correr? Pregunta. Ya lo dijo. Quedó en el olvido por completo. ¿Ya lo dijo? No, mañana hay que correr, no. No, pero no tenemos una carrera de 100 metros. Sí, hay que hacerlo eso. Lo dijo en el stream ayer. Lo dijo en el stream. Listo, invitados. Alberto Fernández, si no me equivoco. Alberto Fernández y Alfa por primera vez cara a cara a ver si lo coimió o no. Eso es lo que me dijo a mí. Y va... Víctor Hugo Morales a explicar por qué Alfa es un agente de la Panamount. ¿Viste ese video vos? ¿Viste ese video vos? ¿Viste ese video vos? No, ¿lo viste ese video? A ver te lo muestro. Es increíble. Víctor Hugo Morales dice... ¿Viste que Alfa dijo que Alberto Fernández lo coimió? Con eso se generó un revuelo político de dichos, desdichos y qué sé yo. No, Alberto no dijo nada, Cerruti creo que fue. No, pero Alberto después también dijo algo como... A mí no me importa si el que me... No dijo Bardea, pero si el que me injuria es un pelafustán o es el presidente de la elección. Pelado con cara a pelotudo. Y Víctor Hugo Morales dijo que Alfa es un agente de Estados Unidos, de la Panamount. Tan lejos llegó la... Pero al hueso, hueso. Qué raro la eminencia que es Víctor Hugo yendo tan al hueso. Pero al hueso, al hueso. Pero tan lejos llegó la teoría confinativa. Yo no voy a hablarlo acá, pero cuando veas el video es... Es para decirle a Víctor Hugo, vos sos lo más grande que hay, te amo. Pero es una banda. También se dio alrededor de los años 80, los tiempos de Thatcher, de Regan. ¿Qué es? El daño que han hecho. Los millones y millones de seres humanos que murieron de hambre en el mundo. Hashtag reclamos y medidas. Los que hoy día mueren cada cuatro segundos de hambre. No, no es esto. O sea, es ese programa, pero no en ese momento. Recordemos que Víctor Hugo relata el avión con la vacuna, ¿no? No, sí, sí, sí. Para mí, ya lo hablamos acá. Es mejor el relato de Víctor Hugo del gol de Diego a Grecia que el de Maradona. Que el de a ingleses. Ah, sí, lo hablamos. Para mí es mejor el relato del avión. ¿El relato del avión a Ucrania? No, es cuando él dice a Rusia, va a buscar a Sputnik. Y hace todo el relato. No, el que vuelve. El que vuelve, pero no. Cuando está risa acá, ¿no es? No, es cuando se va a buscar. Cuando se va a buscar. Y ahí va la esperanza. Vos no serás un agente de la Pánama, un pedazo de hijo de mil putas, ¿no? Mirá como siempre... Ahí está, este sí. ...un noticiero, sea un programa que se llama Gran Hermano, como venga. La cuestión es ir contra un gobierno de corte popular, un canal norteamericano, instalado en la Argentina, Paramount, es Telefe, a nombre seguramente de la propia embajada de Estados Unidos, que no quiere saber nada con gobiernos de tipo popular. Igual descreo un poco porque está muy cortado. Se permite un gran hermano de tipo político para que se diga cualquier cosa. Incluso se acuse de coimero al propio presidente de la República. Total lo dice otro, pero lo dicen ellos en realidad. Y si conseguimos uno que represente idealmente los valores de Paramount, de Telefe, de los Estados Unidos, a ver, entre con una campera afín con esto. Viva yo, viva Estados Unidos, viva Paramount, viva la espera, del cual Telefe dice, nosotros no nos vamos a disculpar, no somos responsables de lo que dice, sí lo son. Y nunca van a aceptar que lo pusieron ahí para que diga ese noticiero que, por supuesto, está con todo lo que signifique gobierno popular. Jugar totalmente... ¿Vos te has dicho que es una locura? Vos entonces sos un agente de la Paramount. Vos sos un representante de la Argentina de Paramount. Me gusta mucho cuando se habla de embajada. ¿Te acordás? En algún momento lo decían de masa. Masa es embajada. Que se tejen cosas en la embajada. No, masa es la embajada. ¿Cómo? ¿De la embajada de Estados Unidos? Claro. Como que son enviados... Cuando se habla de la embajada, es la embajada de Estados Unidos. Exacto. Más saludando en ese grave. Me lo hicieron recién, ¿no? Estaba ahí abajo. Lo hicieron recién. Mirá lo que dice la gente de la Paramount. Es increíble porque dicen que hoy en Gran Hermano, alguien lo agarra así a Alfa, le baja la remera y ve que tiene un micrófono y le dice Vos sos un agente de la Paramount, un viejo hijo de puta. Nos está sacando data. Pero ¿por qué Víctor Hugo se presta? Víctor Hugo es una institución, boludo. Sí, pero ahí hay un productor atrás que le está diciendo. Está muy recortado. Anda a fondo. Está muy recortado. Se tiró arriba de una bomba. Anda a fondo, Víctor. Claro, anda a fondo, anda a fondo. Che, pero entonces es un agente de la Paramount. Sí. De la Paramount. Así parece. Así parece. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo el Alfa? Gracias a todos. Como para que la embajada... Fue su única acción. Como para que la embajada recargue tanto las tintas en él. ¿Qué más dijo? ¿Entró como una campera? Creo que nada más. Además, che, imagino que Alfa quiere renovar su visa el día de mañana cuando está... Y va a tardar 70 meses en conseguir... Olvidate. Olvidate. ¿Te van a seguir al CAS? Escuchame, ¿tenés que ir ahí a venir a Santa Fe? El Alfa limpiando la pileta en Gran Hermano diciendo que le va a uno... ¿Y vos qué opinás políticamente? ¿Vos cómo te definís políticamente? No, yo te digo porque yo conozco gente, ¿viste? ¿Vos sabés lo que es la Paramount, nene? Escuchame una cosita. ¿Vos mirás para el norte? Cuando hablás políticamente, ¿vos mirás para el norte? Cuando vos tomás posición... Cuando vos pensás en Estados Unidos, ¿en qué pensás? ¡Y a la gente! Están muy bien encobiertos. Él tiene todo para ser agente igual. Tiene un plan, tiene un plan, tiene un plan. Tiene un plan, tiene un plan. Él está... Te hago esta pregunta sola, hermano, Luca. ¿El chaval está solo todo el día en la casa? Más o menos, más o menos. Hay una imagen que me dolió mucho. ¿Cuál? Que era una chica de las que están ahí. Sí. Que venía caminando, había como un plano general que tomaba la cocina y una... Fue el primero, fue el segundo día que entraron a la casa. Y la chica venía caminando y se ve cómo hace la curva para la cocina y estaba el Alfa cocina con los meles, no sé. Y cuando lo ve, hace... ¿Viste el meme ese de la chiquita que está corriendo? Eso, pasa literalmente eso y le dice... Yo a ti, hijo de puta, información no le das. Se da vuelta y se va. Si me agarra mano a mano, me saca todo. Si me agarra mano a mano, me saca todo. Ay, Dios mío, Dios mío. No, no, lo que pasa es que el Alfa es bravo, viste, bravo. Son todos pibes, es un señor, es un viejo. Es un viejo, está de vuelta. Ay, Dios mío, me han hecho reír loquitos, ¿eh? Sí, sí. Hoy viene Moldavski. Sí, top, 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 top. Sí, señores. Sí, le mandamos un saludo a Totito, que nos está viendo desde la Tierra Prometida. Pero no me dijiste que había vuelto. Ya terminó de filmar, me dijo que terminó de filmar. Pero si no hace una mierda. Para, para, para. Tiene que venir Totito, la gente lo pide. Eh, te dije lo traigo. Ah, no, porque ayer lo insulté. ¿A Toto? Sí. ¿Por qué? Guay. Porque en una historia haciéndose el picarón. Sí. Nos acusó a todos. ¿Qué pasa? Nos metió a todos en la misma. Nos metió a todos en la misma. O no, Juan P. Pero que éramos enviados de Paramount. Dijo que éramos enviados de Paramount. Paramount, la mano. Desde la mismísima tierra del Mozaco. Sí. Encima. Él es un agente de la KGB. Encima, boludo. ¿Eh? ¿Y qué dijo? Nada, nos hizo mierda. Y le dije, ya te voy a cruzar. Te voy a cruzar. Y te voy a hacer concha. Y me dijo, voy a ir. Y si tenés huevo. Excelente. Pero pará, ¿qué te iba a preguntar? Ah. Y iba a hacerte algo de Toto, boludo. Vos no serás un agente de la KGB. Vos no andarás microfoneado, ¿no? Vos no andarás microfoneado, ¿no? Vos no serás un agente de la CGT, ¿no? Escuchá una cosa. Con exceso de peso. No hablen con el agente W. Vamos a hablar en código. Escuchá. Tenemos que descubrir cuál es el topo en esta radio. Ah, y ahí, ¿eh? Ah, y acá hay topos. Acá hay algún topo. Ay, Dios. ¿Abuelito? ¿Abuelito? No, no abuelito, no. No, no abuelito. No, no abuelito. Acá. No abuelito viene la, 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 el... ¿Cómo se llama? El M5, el de... ¿El avión? Los ingleses. ¿El que viene rápido? No, boludo, la, la agencia de inteligencia. No la sé. Y abuelito le dice nada. A mí no me toque eso. Yo tengo el canal rural. Yo quiero ver al duco, yo quiero ver al duco. ¡Para, mam! Yo tengo el canal rural, boludo. ¿Cuál habrá sido, me quedó en la cabeza esto, cuál habrá sido la... Lo que lleva a Robby a tomar la determinación de decir, bueno, el viernes volvemos. No, yo sé. A ver. Pero no. Sí, se le subieron un par de invitados. No, claro, lo empujaron, le dijeron, dale, Robby, dale, 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 y lo metieron. A Robby vos le aseguras la presencia en el reducto, en el reducto, y te arma el chinchuleando. Sí. Pero le da paja a todo el movimiento. Sí, 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 sí. Ah, esto quería decir, me olvidé. Hoy no viene Tomás, Reborn no viene porque sigue prácticamente... Ah, o la gripeado, ¿no? Al borde, al borde del final, al borde del final de Rob. Estoy siguiendo sus informes en Twitter. Sí, me hace reír. Nada. Vale la pena poner. Sí. Y te estoy diciendo... Vale la pena seguir. De a poco me estoy curando, pero vale la pena. La está pasando muy mal. Este mismo año él tuvo COVID y fuerte. Sí. Sí. PTF en Londres. Sí, sí, sí. Pobre Tomás. Pero eso te marca que tener un gran estado físico y ser grandote... No te exime. No te exime. No, no te sirve de nada. Es así. Es así. Una gente de la Páraman lo envenenó, si no me quiero. Claro. Ahí he cancelado la evaluación. Es buenísimo ese tweet. Un profesional de la salud se ha personado en mi domicilio a los fines de evaluar la misteriosa enfermedad que me aqueja. Su gravedad no tiene precedentes y el proyecto es reservado. Quizás mi propósito haya sido cumplido. Tiene buena pluma. Sí. Sí, esa es la pluma. Excelente. Tiene buena pluma. Ayer hablamos de las vacunas y eso. ¿No se necesita? ¿Vacunas, hijo de mil putas? No, no se necesita PCR. Sí, lo bajaron. Pero para nada, cuando yo lo dije te juro estaba, boludo. Ah, no, es que pasó hoy. Sí, es a partir del primero de noviembre. ¿Pasó hoy, papá? No, pasó hoy. Hoy viene la novedad, claro. Arreglaron la Páraman. A partir del primero de noviembre. O sea, si vos llegás, si vos llegás el 30 de octubre. Tenés que botar la vacuna. ¿La hoja? Sí. Juaco López, que está allá, vacuna y PCR. Sí, lo tuvo. Pero ya volvió. Y cuando vuelva, o sea, fue y vino, Juaco. Y cuando vuelva. Sí. Llegó el top, 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 top. ¡Llegó López! Gracias, Robert. Hola, Robert. Ay, Dios. Así que. Ya está. No necesitamos nada. Yo hoy ya arranqué a comprar cosas para mi viaje. ¿En serio? ¿Cómo qué? 12 paquetes de habanitos. Me voy a comprar 12 paquetes de talitas y 12 paquetes de ibuprofeno. 12, 12, ¿y no lo vas a tocar? ¿De ibuprofeno? Es la hora 12. ¿12 de ibuprofeno? ¿De ibuprofeno? ¿La tirita? ¿12 tabletas? No, no, la tirita de 12. El blister, el blister. O sea, ¿12 blister de 12? No, no, un blister. No. Igual hay que ir a comprar la buena, ya. Eso también puede pasar. Sí. Eso que te... Ese concepto de que el ibuprofeno es mejor en el exterior es una locura, ¿eh? Como el que te traje yo. No, pero en el exterior te venden el pastillero ese que no es el blister, boludo. El que vos te gusta el que vienen 100. Sí, que te hagan esa mierda. Que si necesitas 6, te tomás 6. No, 6 de esos gordos. Que no necesitas, sí. A la gente que viaje, la escasa gente que viaje y lleve a Banito, se los compro ya en dólares. Ah, mirá. A precio argentino, ¿no? A precio. O sea, valen 200 pesos y yo pago un dólar. Está bien. Lo está cagando, ¿no? Dos dólares, dos dólares. Ah, no, te está cagando él. Te está cagando él. Ah, ¿le pagás dólar oficial? Sí, sí. El dólar a Banito, el dólar a Banito. El dólar a Banito. El dólar a Banito. El dólar a Banito. Bueno, será la embajada, ¿no, hijo de puta? Ojo con él está microponeado, muchachos. Echame una cosa, hijo de puta. Vos estás hablando en COI. Hijo de puta. Vos, cuando decís a Banito, ¿qué mierda? Cuando decís a Banito, ¿querés decir que estás por meter una bomba en Doha? El enviado, Fabián Paradoma. ¡Moder! Ay, Dios. Hay que agarrar. ¿Sabés qué hay que hacer? Hay que agarrar momentos de alfa y editarlo como si fuese una espía. Pero contar una historia. Sí. Cosas rando, tipo alfa yendo a la cocina y que sea una espía. Verdadera espía. Sí. Che, ¿qué pasó con el video de Domán? Nos limpió. Nos limpió como una sedoche. Él dijo, le dijo a mi hermana, no hago videos. I don't play videos. ¿Qué tal? Está bien. Está trabajando, Fabián. Fabi los Fab. Fabi. Fabi. Fabdi. Eh. Está detrás de la máscara. Trae un técnico, Fabián. Trae un técnico. Dum Dum. En vez de la video. Dí que iba Quinteros, el de chileno. Dominant Dom. Que hoy estuvo algo en City Bear, eh. Ya está, arrancamos. Viene con Lamas. ¿Va Lamas al final? Bien. Viene con Julito Lamas. Eso te da garantía de triunfo. Sí. Y de seriedad. Y es un hombre muy ganador en su vida. Sí, sí. Mirá vos. Todos perdemos más de lo que ganamos. Me lo dijo bien el satarado. Ah, sí. Piénsame. ¿Qué más te dijo? Me dijo también que... Que tiene la antipática... La antipática obligación de seriedad. Sí, sí. Me dijo que nunca dirigiría en una liga donde hay un estadio de yo a su nombre. Me habló de la nobleza de los recursos de utilizar. ¿Qué más? Me dijo que Menotti le enseñó que si uno hace el ángulo de 45 grados y pisa las flores, llega más rápido. Pero si hace el ángulo de 90, no pisa las flores y tiene un valor eso. Me ha dicho cosas. La verdad es que me ha dicho... Yo lo respeto y lo admiro. No, hombre, no. ¿Cómo está Hasbu con el Rex? Devolvé el gol, boludo. ¿Eh? ¿Eh? Devolvé el gol. ¿Hasbu con el Rex? ¿Eh? No sé, acá está poniendo Santi no sé cuánto. Vamos a escuchar a Deister haciendo... B-Link. ¿Qué pasa en esa servilleta de la AFI? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Paramburger! De las tablas al stream y del stream a Vorterix. Luquitas Rodríguez. In the house. Señoras y señores, volvimos. Acá estamos. Está el invitado. Es una persona que conozco hace muchísimos años. ¡Es Roberto Moldanski! El aplauso de radio hay que ayudarlo, ¿viste? Sí, 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 hay que empujarlo. Viste, es un aplauso familiar, ¿viste? Un aplauso para el tío Jorge. Porque uno se siente mal acá. Sí, no lo haces crecer y la gente dice, no, estaba poniendo cuatro, boludo. Cuba, del uno al diez, ¿cómo viene tu día? Sí, está complicado porque me estoy mudando. Vengo de lo del pintor, o sea. No, no, no diga seis, no diga seis. Entre seis y siete, aprobado. ¿Aprobado? Se te ve cansado. Se te ve cansado. Un número bíblico, tiraste. Les quiero contar algo que se van a reír. Pero hoy en la mañana vino un muchacho que me hace mover físicamente. Sí. Un personal trainer. Exacto. No quería usar esa palabra para decir, y gordo, te están robando. No, no, no. Vamos a ver eso. Así que arranqué temprano. Después me trajeron esos tachos que le traen para las mudanzas. Ah. Esos vienen más temprano que personal también. Pero, ¿hacés todo vos? No. Yo sabés que sueño con un servicio espectacular. Que vos premios. No hagas nada. Que vos, que alguien venga, te saque foto y está, pero es de mentira. Terminás haciendo, Germán. Alguien que venga, tome perfectamente las medidas, yo me voy, vengo al otro día y llego al otro lugar y está el sillón donde debe estar. Yo contraté algo que espero sea bastante parecido a eso, pero allá me dijeron, hay cosas que nosotros no nos metemos. Claro. Tu ropa, tu toalla, tu sal, que es la mayoría de lo que tenés. Y cuando te querés dar cuenta. Claro, y después empieza, el gran problema es el descarte, ¿no? Claro. La gran idea, la mudanza, es tirar a la mierda. De la mitad de la casa. Y yo ayer encontré un trofeo de fútbol, mínimo 30 años tiene. Bien ganado. Bien ganado. Festejado en ese momento. Festejado en su momento y bien en ese momento. Y yo estoy, gracias a... Aferrado. Tengo ahí el Martín Fierro, que pesa un huevo. Los hace, los estrella, además, los mirá. Ayer por suerte se me rompió uno de otro lado. Dije, listo, esto fue una serie de chavo a la basura. ¿Libros, CDs? Sí, bueno, ¿qué se hace? Los CDs todos a la mierda. No, no. Ya está, ya está. No, no. Por eso, abro el tema, abro el tema. ¿Qué se hace con los CDs? A la mierda, a la mierda. No es que los vas a pasar a... A la mierda, a la mierda. No, pero es el objeto. Te quedás con 10 que te conmovieron en tu vida. ¿Para qué? ¿Para mirarlos? Sí, nada, sí, un recuerdo. Menos culpa. Menos culpa. Prefiero ser honesto y tirar toda la ropa que no uso que tirar CDs, por ejemplo, o tirar libros. La ropa es más fácil, pero... La ropa es más colocable. Y aparte... A dar una voz a la regala. ¿Sos de dar vueltas para regalar y eso? No, no, no. Soy regalero y soy regalero de cosas, de ropa que me cuestan. Tengo un amigo que cada vez que me olvido algo en su casa... ¿Se lo dejás? No, no. Él dice, si se lavó, es mío. Claro. Ah. La otra vez tenía una camperita que me encantaba y me la olvidé. Me iba en el auto y me dio paja a volver y dije... Oh, me entero que acabo de perder. Me entero que acabo de perder. Y viene él con la barca. Te mandó fotos metiéndolo en la barca. No, no, claro. Andás a decir a la voz. Se lavó, me dice. Pero aparte el tipo me dice cómo se lavó. O sea, no... Sí, sí. No puede llamar. Ya no depende de mí. Claro. Tendrías que llamar a un número. Ahí ver si alguien te da bola. Te digo que vas a gastar más en abogado que en la campera. Es el stand de la esquina. Claro, pero viste, si querés, yo te paso el número. ¿Y a qué otras cosas te aferrás? Bueno, estos recuerdos pelotudos como ser, algunos adornos. Yo soy un tipo grande, qué sé yo. Mis viejos ya no estaban. Mi vieja me regaló ahí un candelabro molle. Es una patada en los huevos. Ya cuando me lo regaló era una patada en los huevos. Claro. Y ahora ayer lo miraba, como diciendo... Pero cada día que pasa tiene más importancia. Y si está, y si me está mirando. Claro, claro. Yo lo escondo en una bolsa. Después tengo una genial también, como un tipo grande, judío. Y pasado de peso tengo muchas radiografías. Por ejemplo. Veo desgracias, estoy gordo. En esa suma de cosas. Imagínate lo que tengo. Tengo de todo. Y ayer me la... Y yo la seguía metiendo como en un... Claro. Y como que... Un día alguien me va a decir... O pinta a la mierda. Capaz ya está todo cargado. Sí. Pero viste, algún día un tipo me va a decir, ¿tenés? ¿Tenés la última? Sí, tengo acá, la tengo. Claro. Entonces, me las encuentro ayer. Y aparte, con el agregado, que si un día te olvidás la llave, la radiografía, moviendo ahí en la cerradura, te abre la puerta. Ah, pero quedate con una. Por eso. ¿Cuál? Es igual, la de columna. La última. ¿Te mudás cerca? ¿De dónde estás? Sí, me mudó cerca. Pero pará, ¿te olvidás la llave de dónde? Viste que si vos te olvidás la llave, te cerraste la puerta. La radiografía abrís. Con la tarjeta de crédito, la radiografía abrís. Y la radiografía está adentro. Claro. ¿Siempre llevo una en el bolsillo? Claro. No, pero no yo. Otro. Mirá, el otro día, mi vecino, que le cobraban un huevo, el sarrajero, imagínate, el sarrajero a la noche, me dejó unas botellas de vino el flaco, porque obvio, le dije, pará, pará, vamos a la radiografía. Y yo, por suerte, ¿qué querés, rodilla? ¿Con qué querés que abramos? ¿Y le cobraste? No, no, nada. Hay tique, abrimos y el flaco está emocionado. Claro. Por esto las guardo. Te cubrió la vida. Por esto las guardo. ¿Te estás llevando material de todo esto, de la mudanza? Sí, sí, sí. ¿Anotás o es...? Ah, bueno, hay cosas que surgen solas que me la están diciendo, viste, y yo ya mientras lo estoy escuchando digo, ah, bueno. Esto lo contaste, todo lo de la radiografía. Lo que me estás entregando, mirá vos. Te dejan unas bauleras ahora que es para... Tipo baulera de pirata, ¿no? Porque están las cajones normales. Sí, sí, sí. Claro. Con todas las indicaciones de cómo poner la sábana, de cuántos libros puede poner y de cuál almohada. Es muy bueno. Ah, mirá. Porque ¿sabes lo que pasa, mía? Yo una vez, yo fui vendedor, toda la vida, ustedes ya lo saben. En una oportunidad, lamentablemente, murió una amiga mía muy querida y había que ir a elegir el cajón. Uh. Y es una situación de mierda, el marido está hecho mierda y bueno, fui yo. Y el chabón me chamullaba cajones y yo decía para mis adentros, la venta es ilimitada, boludo, la venta es todo. Y me dice, está este con canaleta doble, con todo. Y vos tapas a decirle, a ver, ¿de qué me sumaría la canaleta doble? ¿Cuál es el plus del servicio? Es más, mirá, yo cuando murió mi vieja, fui al cementerio, imagínate, el cementerio Moise. Claro. Te están esperando. Y uno me dijo, no, pero la vamos a poner, la ubicación, al sol de frente. O sea. De que cambie. El tema. Vos estás ahí para... Para comprarle el protector. Claro. La que me iba a gastar el protector. Ponerme una sombrilla, todos se me venían sin. Así que son temas que uno está tan compungido. Después te calmás y se te arma el monólogo. Claro. En el momento. Porque esto es lo que pasa. Vos vivís la mudanza en tensión. Cuando te calmás, empiezas a cagarte de risa de todo lo que fuiste viviendo. De todos los gremios, de todo. El pintor habla mal, electricita, electricita habla mal. O sea, es un grupo de gente que vos... Yo ya me di cuenta que lo tenés que tocar un poquitito la ficha a decirle. No, porque mirá lo que me hizo el pintor. Entonces vos tenés que hablarle mal de otro rubro, a cualquiera de los rubros. Claro. Sí, sí, entrá en el juego, entrá en el juego. Es medio oriente. Están uno contra el otro y no tiene paz. Entonces vos, yo ya sé, viste, hoy fui al pintor y le dije, no, ¿viste el huevo? Me dice, ahora. Aparte, hoy el pintor me dijo una terrible, me dijo, el electricista, me dice, el que te hizo para pasar el cable. No sabe que se mueven los ladrillos ahora, mirá lo que me dijo. O sea, yo para ver cable ahora, miráte que te la paré, tenés que apoyarme ahí. Pero todo para sacarte plata, aparte. No sé, no es un tema de guita, es un tema de enfrentamiento. Es cultural. Es cultural. Este me arruinó lo mío, yo te arruiné lo otro, el otro arruinó. Ahora viene el de las cortinas y me va a decir, después el pintor va a decir, voy a volver. Hasta ahora, ¿cuál fue la persona que más considerabó que te estafó en este proceso? No, no. Ninguno creo que me estafó hoy, aparte conmigo, viste. No es fácil. La negociación es difícil. No es que llegue a... El pintor termina diciéndome que te dejo para pintarte la casa. Te dejo las pinturas acá. Y no, no metí canje a lo loco porque el canje es muy esclavo, viste. Es traicionero. Claro, porque vos no podés pedir nada. Claro. Si hiciste un canje, callate la boca, lo que te dan. Claro. Entonces, por negocio de descuentos, cosas, qué sé yo. Pero, no, no, ninguno me estafó. Lo que me encanta es la dinámica. Y, por supuesto, calendario chino. El martes te entrego. Claro. Uy, eso es terrible. ¿Cómo se hace? No, no, no. Dentro de tres martes. No, está la... Aparte, ahí vienen las explicaciones. Está en pintura de laca. Está en cosas que vos decís... Claro. Dale, flaco, dame el mueble. Dame el mueble. Quiero dormir. Quiero acostarme. Dame, dame lo de abajo. Y, aparte, yo tengo un estudio arquitecto, unas divinas. Pero las arquitectas viven su mundo. Sí. De fantasía, donde quieren... Del Sims. Donde quieren que no, que no tires la cadena así. Que, en realidad, vos te muevas. Y, con el codo, un ojo, te delecte, se detecta. Y, ahí, así queda de otra manera la caída del choc. Estuve cagado. Tampoco quiero un... Viste que hay lugares en el mundo. Acá también ahora apareció, en Israel, que durante muchos años había quilombo de agua, de escasez de agua. Sí. Te ponían dos opciones. Sí. Viste, uno más largo y uno más corto. Igual ya acá. Acá ya hay, pero no está la conciencia como allá... Cinco litros, tres litros. La estoy vos decís... Tuviste un día, ¿no? Fuerte. ¿Cómo me dices? ¿Para qué estoy? O sea, termina la obra. Decís, ¿para qué estoy? Un corto... Dos largos, un corto y un largo. O sea, ¿cómo tomás la decisión de no dejar al planeta sin agua? Y tirás y te decís, me la juego con un largo y veo... Si queda algo, es con un cortito. Y vos, en Mondongo, no estoy para... No estoy para escatimar. O sea, todo ese tipo de cosas también ahora están pasando y, bueno, qué sé yo, estoy viviendo... Para mí la... Hay gente que se muda con una facilidad, boludo. Qué lindo sería. Luca, vos te mudaste bastante bien. Sí. Sí, pero lo llevé, lo llevé en el... En la pesadumbre. La entrega de cosas. Es que es inevitable cuando vos te ves en el... En el límite de que efectivamente van a ser dos, tres semanas. Horripilán. Sí. Estresán. Estresante más que horripilante. Es estresante. Es peor la mudanza o la obra. Nunca tuve una casa de nobles. Bueno, yo viví las dos cosas. La casa es chica, pero es... Había que hacerla... Porque la compré del pozo. Bueno, un quilombo que tuve ahí, no importa. Quilombito, ¿no? Yo, viste, pedí una inversión que pensé, la voy a hacer con mucho tiempo y un día lo voy a vender y ahora no se vende nada. Claro. Yo me fui a vivir ahí. O sea, estas son mis inversiones. Si algún oyente quiere que la recomienda alguna cosa. Porque yo soy bueno para vender campera. Para todo lo demás. Compro cuando nadie... Como, para ser todo el rebe. Entonces me dijo el tipo, mirá, no, se me un carajo. Claro. Voy yo. Vivila. Voy yo. Le dije, ahí está, mi inversión. Me la vendí a mí. Estuve negociando. No me contesté los mensajes de semana. Pensé al precio. Bueno, al final... ¿Sos fanático de negociar? Me gusta. Me da placer. Hay gente que lo sufre. Y a ese te lo comes crudo. Y a ese que le da vergüenza. Nosotros... A mí me comes crudo. Un segundo. Yo pago lo que me pides. No, yo... Pero bueno, lo que pasa es que me... Al shopping no podés ir a negociar. Porque shopping no... No, eso es desubicado para mí. Y no hay manera. Lo he intentado. Sí, pero alguna vez entraste a la costa y dijiste... Soy un talibán. Sacale el cocodrilo. Poneme una iguana. Sacale el cocodrilo. Alguna de... Una vez en Tailandia me compré una tan trucha a la que me compré. Y cuando llegué a mi casa estaba casi en la manga el cocodrilo. Había avanzado el cocodrilo. Caminaba. Caminaba. La de polo estaba el flaco descansando en el caballo. Apoyado en el caballo. No, me da ganas. Pero el shopping es muy difícil. Porque viste como que no hay espacio. No hay lugar. Quiero saber si vas, ¿no? Te acercás con la ropa en la costa. Y vos sabés internamente que no hay una chance de negociar ninguna. Mínima, mínima. Pero te agarra como... ¿Cuál es la frase? La única lucha que se pierde es la que no se da. Capaz lo dijo el Che Guevara y se lo usó. Están una chomba. En el Aventura Mall. Yo te la estoy haciendo revolución o muerte. La banda de los copitos te tiré acá. Bueno, ¿con qué frase se empieza a negociar? No, primero sé. No sé si hay una frase, pero sí valorando la mercadería. No es al revés. Ah, esto es bueno, de verdad. Esto vale el doble. Cuidate, lo que pasa es que yo... O sea, vos no... Vos te tirás para abajo. Claro, el problema es que no soy vos, soy yo. Tú no, el Che Guevara, pero no, no, llego, no. Me encantaría, pero bueno, viste, estoy, qué sé yo. No se completan muchas frases. Claro, poca información. Siempre poca información. No se sabe. No se sabe de dónde viene, de qué labura, qué le pasa. Incluso el vendedor dice, bueno, ya quiero que se vaya incluso. Quiero venderle, pero que se retire. Claro. Ya no me hable. ¿Cómo es el tema? Me gusta mucho el tema, igual. Tema tarjetas, efectivo. Bueno, hay... Quiero decirles algo que todo el mundo lo sabe. Pagar con tarjeta es menos plata para el comercio. Definitivamente. Un 10% más no puede pagar. O sea, hay un resquicio ahí. Entonces, me pasa que... Y hacer tarjeta, no hacer tarjeta... Bueno, en el shopping no trae más difícil. Porque, después te decís, bueno, te ahorrás esto. Compartamos, aunque sea lo que te has ahorrado. Porque aparte yo soy del otro lado. Esto es lo más terrible. Lo más terrible que me pasa a mí. Voy con Galia, con mi hija, se compro una camisa. Y yo estoy... ¿Cuánta tela es? ¿Cuánto es que estoy? Sufro desde... ¿Y cuánto le debe costar al costurero? Estoy ahí sentada y ella me dice, ¿te gusta? Viste, yo estoy pensando... Pero otra cosa. ¿Cuánto está ganando en ese momento? José Lacoste, viste, estoy sacado con otro tema. Qué treveño. Qué lindo. ¿Te gustaría hacer radio así, diariamente? Sí, yo lo hice muchos años. Por eso te... Tengo muchas ganas de volver a la radio. Muchas ganas. Lo que más me gusta es el teatro. A los Riquelme es el patio de mi casa. Pero, digamos, mi habitación es la radio. Las L es realmente... ¿Y en AM se llegaban a tener momentos de risa o era más seriedad? Bueno, yo, de alguna manera, traje un poco esa historia a ese programa. Y Fernando, que es un tipo que es muy bueno para compartir y dar espacio, rápidamente descubrió a la gente. Claro, era... Mirá, un día... Yo me volví a una anécdota. Un día están haciendo una nota con un tipo, un supermercadista, y una de las personas que laburaba con nosotros, Silvina, muy seria. Le estaba planteando el tema de que ponen la mercadería para que vos camines más góndola y compres en el camino. O sea, el agua está al fondo. Para que, viste, vos recorras la góndola y termines comprando pelotus y no necesitás. Y en un momento ella dice, lo que me cuesta encontrar los huevos, dice ella. Mira, yo estaba distraído armando mi columna y digo la frase... Estaba un tipo al aire de la cadena de supermercados, una discusión sobre la sociedad de consumo. Y yo digo la frase, y en invierno ni te digo. O sea, y bro, me mira, tipo, son las tres de la tarde, están hablando acá con un tipo, creo que el tipo después cortó, se armó una historia, se empezaron a reír, el tipo se sintió mal. Yo escuché la frase descolgada, viste, como que vos estás en un lugar y alguien dice, ¿cómo me cuesta encontrar los huevos? Hola, hola, bienvenido, bienvenido. Con Alfredo Cotto. Claro, entonces, ahí entonces empezó el entender también que había que soltarme. Claro. Yo después hice algo que eran como unas cartas de amor. Sí, no, yo me acuerdo. Que se habían hecho medio famosas. Y ahí se reían, es verdad. Por profesión, entonces era un momento... Y lo que tenía Bravo como buen conductor, él decía, nos reímos, lloramos, vemos lo que sale. No importa, pero dábamos todo. Yo a veces veníamos una nota muy dura y sabía que yo tenía un... Viste que... Ah, y salí con una joda. Es que lo necesitamos. Claro. Una vez fui a actuar a un evento privado, cosa que vi muchos años, y estaban pasando un video de una señora que murió, que era la madre de... La esposa del tipo que cumplía años y estaban los hijos y el abrazado llorando. Termina el video y hay un locutor de la fiesta, un conductor de eso que hay. Bueno, y ahora con ustedes el humor de Roberto Moldaski. Giran los familiares, llorosos, todos giran hacia mí, hacia el escenario. Yo no era tan conocido, o sea, decían... Claro. ¿Qué es ese hijo de puta? ¿Quién es? Qué humor, ni nada, boludo. Estamos acá llorando a la muerte. A la muerte. De puta. Y yo los miré y obviamente les dije, yo sé lo que están pensando. Claro. Yo estoy pensando en lo mismo, pero... Yo lo cobré, me trajeron. Yo sé, el humor de Roberto. Lo dije, estaba para decir, yo no la maté como para terminar. Pero eso me la guardé. ¿Qué voy a decirle eso? Yo no. O sea, a ver. ¿Qué está pasando acá, eh? Amigos, yo no soy yo. O sea, pero... Digamos, en la radio se manejaba eso. Porque los tipos no podés. Sí, sí, si no, todo para abajo. Claro, todo para arriba. Todo para arriba. Sí, a mí me encanta la radio. Tú, güey. ¿Sabés por qué no me comprometí de vuelta con la radio? Por las giras, por el teatro. Porque me complicaba comprometerme a estar toda la semana en un lugar. Pero me encantaría volver a esto. ¿Y las experiencias televisivas? ¿Las has disfrutado? La que más disfruté fue Masterchef. Porque Masterchef fui yo. Entonces cuando vos sos... Es más fácil. Y me fue mejor. Después vas a tener que entrar en una maquinaria de personajes, de cosas. Yo la pasé bien siempre. Y te tratan bárbaro por ver un telefe. Pero me sent... Yo necesito un programa de humor. Claro. ¿Viste? Yo puedo luchar. Estuve con Lizzie y me caí de risa todo un año. Un trato hecho. No fue barba. Yo quiero un programa de humor. No quiero dentro de una estructura meter un poquito. Yo pienso que... Pero que es tu programa. Yo quiero un programa con ustedes, con más gente. Claro. Con chicas, con las de la culpa. Con esto es lo que hagamos sketch, que hagamos momentos. Claro. Ustedes no, pero yo crecí con esos programas de humor. Son muy buenos. Pero ¿cuál, por ejemplo? ¿Cuál te gustaba de esos programas? Me gustaba el programa por sketch. O sea, me gustaba ponerle un sketch de Olmedo. Olmedo me gustaba un sketch de la tuerca, de los uruguayos. Había unos uruguayos por humor. Entonces, una sala de espera de un médico. Yo creo eso. Todo lo que pasa ahí, ¿viste? Hay uno que se hacía y uno que se hacía. ¿Y el de Franchela? Ponía Franchela. Ponía Franchela. Bueno, la Franchela se hacía así hospital. Ese, claro. Pero que eran todos sketch. Sí, sketch. A mí me da un rato un monólogo, ¿entendés? Metemos dos minutos un monólogo de uno que está buenísimo. Claro. Cerramos otra cosa, en el medio otro, en el medio de una pareja. Tenés jubilado, cuatro, cinco, en el banco. Yo sé que suena muy básico. No, pero a la vez clásico, rendidor, rendidor. Aparte, hay tanto talento acá de humor, de gente. Vos a veces te llega hasta un meme que dices, qué hijo de puta, boludo. Claro. ¿Entendés? Está, no es que no está. Sí, sí, sí. Hay que... A invertir. Guionistas, porque hace falta. Pero yo a veces me voy a dormir mirando algo de sin codificar, ponete. Yo me cago de risa, boludo. Bueno, ese... Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. ¿Qué pasa con Hablemos sin saber? Es espectacular. O sea, o cualquiera de esas cosas que hacían... Yo no sé. Evidentemente no debe dar plata. Porque si no, la televisión ya lo hubiera hecho. No sé, porque no hay programa de humor. No hay. No hay, no hay. Capusoto. Se te va a dar. Se te va a dar. ¿Ya te acomodás? Y es inminente incluso para mí. Es inminente. Sí, sí, sí. Veo muy factible la posibilidad porque... Pasa que Germán se está poniendo un medio. Y dice que te va a contratar el año que viene. Te falta el otro medio. ¿Ya tomaste conciencia absoluta de que vas a ser humorista por el resto de tu vida? Porque tu vida cambió ya de adulto. Yo tuve varias vidas. Vos imagínate. Yo, bueno, viví otros 21 años acá. Puedo en fin, Israel viví en un kibbutz, una comunidad agrícola. Ordeñando vacas, laburando la cosecha, el algodón, un tractor. Después me vine al once y después ahora de cómico. O sea, viví como cuatro vidas y me quedo con esta de todas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y esta la... Ya está, de acá, de acá. ¿Eras divertido cuando ordenaba las vacas y eso? Siempre fui como... Quedaban los equipos de fútbol porque suma el grupo, ¿viste? Claro. Ahí en ese tipo de cosas y al arco, obviamente. Pero siempre, sí. Eras como el jodón. Siempre, en el colegio. O sea, siempre teníamos en estaciones por este tipo. No era de joda de tirar tiza, era de armar. De decir, boludez, de reírte del fondo. No, de armar historia. Yo había leído en Mafalda una vez un chiste de Manolito que le decían, ponele quién mató a Facundo Quiroga. Y él decía, no, yo alcahuete no soy. Pero me quedó, ¿viste? Y yo estaba esperando. Y me la preguntan en tercer momento. Aparte, época de proceso militar, ¿entendés? Época de proceso militar. Claro, es que un quilombo. Todo era daño, ¿viste? Al alumno. Y yo estaba esperando. Y la tipa me lo pregunta. Y le digo, no, yo sé quién es, pero no sé. Y la tipa me manda a Marzo, me mete a amortaciones, ¿viste? Yo estaba esperando mi momento. ¿Era tu momento? ¿Te fuiste feliz? No le hice daño a nadie. Lo que pasa es que los pibes estallaron. Sí. La profesora no pudo soportar. Se sintió boludea. Si hubiera tenido onda, se hubiera reído. Hoy se reiría. Claro. En ese momento, viste, de pelo corto, de corbata, fue terrible. Mi vieja, pobre, un día fue al colegio y le dijeron, es buen alumno, pero tiene este tema. Claro. Y yo como me firmaba yo las amortaciones, pues hacía la firma de mi viejo. Nunca se enteraron que las tuve. Entonces, cuando un día mi vieja va por cuarto o quinto año a ver dónde estudio, le dicen, tuve 24 amortaciones todos los años, o sea, a una de que me rajen. Pero de este tipo de cosas, ¿entendés? Una vez convencida, escuela de varones, viste, capajero, todos hombres. Es difícil, que estás 16 años, estás que estallás. Un día le dije que nos vayamos todos, venía la hora de química, que nos vayamos todos, nos escondamos, la tipa entra a la división, no ve a nadie, va a buscar un prestador, volvemos al mismo lugar y conversamos. Tranquilos, porque nosotros nunca nos fuimos ahí, le creamos a la tipa de la sensación de, ¿qué pasó? Y un culo de chiquito, ¿dónde entré? ¿A dónde fui? Viste, y la tipa vuelve, le dije, pero todo el mundo conversando, normal. Nadie mira, nadie, viste, miramos así, hola, tipo, era una boludez. Era solamente para crearle un trauma a la profesora de que algo le estaba pasando mal en la cabeza, de que no me dejé. Era todo pensado por vos. Sí. Viene la tipa y dice, yo le, le dice al preceptor, yo le puedo asegurar que acá no había nadie, viste, y todos giramos la cabeza y todo. Sí. Y el preceptor me dice, moldás que afuera. Y me mete diez amuestraciones y me dice, no, no necesito ninguna explicación, ya sé todo. Pero bueno, esas cosas me gustaban ir a, me gustaban mucho hacer reír. Y bueno, y bueno, ahora lo cobro. Quiero decir una más. En terapia, ¿intentás hacer reír a tu analista? Una vez mi analista me dijo, te voy a dar cinco minutos más por lo que me río. Porque la risa, no esta, la anterior, porque si esta está escuchando no me lo da. La anterior se reía y me decía, te voy a cinco minutos más. Tipo árbitro. Claro, está bien. Sí, adicionó, sí. Pero como premio, como premio. Claro, sí, bueno. Si no se reía, cortaba. Yo ya la tengo en terapia, todo departamento adentro y no mejora nada. Yo ya le dije a mi terapeuta, ¿qué más? ¿Qué pasa, lo que? Toma, voy a leer, para que mejore algo. No te digo estar bien, mejorar. Encarrilarlo. Algo, algo que diga, mirá, creció la agricultura. Le pido, hijo. ¿Vamos a hacer el ping pong? Dale. Vamos a hacer el ping pong. El ping pong es totalmente arbitrario y sin sentido, Roberto. Y empieza de la siguiente manera. ¿Esto es sushi o asado? Asado. ¿Jugador que más insultaste de boca? Trelles, el colombiano. Uy, John Jairo. Ya van dos que lo dijeron. Saltaba, saltaba. Sí. Marcigo le decía, no saltés. Sí, sí, sí. Venían los defensores y saltaba hasta el techo. Le buscan, no saltés. John Jairo. John Jairo, lindo pibe, pero muy puteado. ¿Gritaste el gol de River el otro día? ¿O la recada de Armani? No lo grité porque, por la tensión que tenía, porque, ¿entendés, fue? ¿Estabas en la cancha? No, no, no pude ir porque tenía función. Ah. Si no, mira, ahí yo tengo la teatro. Pero bueno, fue un tema de que, viste, como en la tele no ponían bien y estaba escuchando y tenía un amigo al lado de Bosteron que lo vimos que se lo empezó a ver. Entonces, no llegaba a arreglar. Yo, el penal de River, minuto 88, dije... Ya está. Ya está, estos son tan vivos, hacen un penal en el último minuto que nosotros ya no podemos dar los vueltos. O sea, ya me amargué, que no me importó. O sea, ya no. Entonces, todo lo otro fue... Y después encontré una foto que tenía con Armani y la subí. Porque me la crucé y muy buena onda. Y le agradeciste. Le agradecí, vecino. Tengo muy buena onda con los jugadores de River. ¿Sí? ¿Sabes, Sebostero? ¿En serio? Tengo que atrojarme mucho, tengo camiseta, todo. Ah, mi lado bien. ¿Has? Teoría conspirativa que elegís creer. Ay, tengo varias, pero no quiero joder. No quiero joder con demasiados temas. Pero tiene que... Vos tenés que hacerla más fácil. Lo de la gordura. Los alimentos light engordan. Es evidente. Los gordos tomaban coca light, los flacos tocan coca light. O sea, Mac, ahí lo tenés enfrente tuyo, boludo. Dale, dale, dale. Esa es una industria creada para el gordo que dice, bueno, como cinco de soja. A la concha de soja. ¿Te gustaría ir a la luna? Sí. Sí, a morir, a morir. Voy juntando. Pero porque es arquero. ¿Por qué pusiste el candado en Twitter? Porque no me podía bancar la agresión. ¿Y en la de fútbol a veces entrabas? Sí, sí. Y ahora también me gustaría volver a la de fútbol, que es la que más me gusta, ¿viste? Yo tenía la teoría que Zambrano y Advíncula se turnaban. Hoy las cagadas se lavó y yo salgo un par de vuelos. Bueno, mañana las hago yo. Sí, sí, sí. Me pucían tanto, güey. Salí campeón con Zambrano en Advíncula. No es menor. Por algo Perú no salió campeón. O sea, acá hay un dato. Uh, una. Esa es tu teoría conspirativa, entonces. La otra. Pero lo que pasa es que la gente se... No. Hay un momento que no podés. Yo entiendo que si no tenés haters en Twitter es porque no estás ahí. Pero se tiraban con otras cosas, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Yo humor político, imagínate. Cuca, gorila. Claro. Me tenían harto, me tenían harto. No podían entender que yo quería reírme de todo. No, no. ¿Te podés reír de todo? Yo lo hago. No, no. De lo político. Sí. De lo demás, yo creo que sí. De lo religioso, por ejemplo. Para mí te podés reír de todo, porque no es que... Yo no hago chistes sobre el holocausto en público. Sí. Pero en una casa, joder, hay chistes de humor negro. El humor no tiene la culpa del holocausto, ni tiene la culpa de la inflación, ni de nada. Claro. O sea, vos no podés decir, che, pero yo no lo hago en público ni en el teatro porque sé que voy a herir gente que no tengo ganas de herir. Sí. Pero hay muchos humoristas muy buenos de humor negro que me encantan. Y que lo avisan y que lo sabés. Entonces, no creo que haya que limitarlos porque sé que tienen buena leche. No es lo mismo... Yo creo que es de donde viene y el contexto también. Hay más cosas. Pasa que en el humor, o sea, una violación te la describen en un diario, boludo. Claro. Te la describen. Y nadie dice, che, pará, hace falta. Claro. Viste en la tele que te postran los asesinatos, el momento del tiro, cómo cae... El video. Están los familiares mirando, boludo. Sí. Nadie dice, che, no pases eso. Ya sabemos, lo mataron. Pero si llegás a hacer un chiste, va. Y ahí repregunto, ¿hay límites para el humor? Para mí no hay ninguno. Ninguno. Pero te repito, yo me pongo mis propios límites. Porque yo hay temas que no quiero joder. Perfecto. Has, hoy, en 2022, ¿qué es más barato, Avellaneda o Once? Avellaneda, por supuesto. Avellaneda es lo más barato, pero un local en Avellaneda es mucho más caro que un local en el Once. En la quinta avenida. ¿Posta? Posta, Avellaneda, lo que vale un local en la avenida Nazca, en Nueva York. Te lo aviso. La gente no tiene la más putida. La salada, te digo, pero bueno, esa zona. Pero Avellaneda, un local en Avellaneda, ya está. Si un abuelo tuyo te dejó, bueno. ¿Tenés una anécdota con Joaquín Sabina? No, la que lo parió, pero tengo una muy buena con el otro. ¿Serrat? No, el Sigala. Diego el Sigala, ¿no lo tienen uno que canta flamenco? Pero te preguntaba por Sabina. Ya sé, pero es español, estoy buscando. Serrat, sí. Serrat fui a, yo soy muy Serrat y lo fui a ver al Colón, una vuelta con Bravo. Bravo me consiguió la entrada. Y después fuimos al Camarín. Y me di cuenta lo que quiere decir que no existís. O sea, Bravo se conocían con Serrat. Le dije, estoy acá con el humorista. ¡Ah! Bueno. Deja ya de joder. Yo le quería cantar todas las canciones. Bueno, le dijo. Bueno, yo estoy acá con este tuba yo. Qué duda, por favor. No me importa. Qué fea la orinada. Sí, no, pero es como que tampoco daba. Claro. Yo ya estaba contento con verlo, pero Bravo le quiso sumar. Este es el humorista de mi programa. Bueno, acá está la manija de esta puerta. ¿El sexo es una pérdida de tiempo? Está sobrevaluado, no es una pérdida de tiempo. Pero está muy sobrevaluado. Es un esfuerzo total. Hay que hacer muchas cosas. Hay que sincerar el sexo con quien sea que lo tengas. Hay que hacer muchas cosas, es increíble. Son como muchas cosas. Yo por suerte, ya quien está conmigo, ya no quiere que haga ciertas cosas. Prefiere que no. Con lo cual voy a la tortuguita rápido. Pero, viste, caparazón. Quédate, quédate, Roberto. No, subo yo. Hay muchas cosas que ya no hace falta, viste. Pero sin duda está buenísimo el sexo, está buenísimo. Lo que pasa es que en el momento que termina, te replanteás muchas cosas. Decime dos, decime dos. Una, que si vale la pena tanto esfuerzo. Y dos, que te perdiste el partido. ¿Pero qué partió? ¿Te perdiste la larga en lugar? No, vos te pensás que, este de todo decía Peto Menagen cuando hacía stand-up, que no quiere volver, pero es un género. Decía, a mí no me importa ser eyaculador precoyo o todo el partido. Yo tuve una novia cuando era muy pendejo, cierro con esto. Maradona estaba en Boca. No fui a la cancha por quedarme con ella. Y estábamos teniendo sexo y ella estaba arriba mía. Y atrás estaba la tele prendida. Y gol de Boca Maradona contra Colón. Y ella mueve el cuerpo levemente para que yo vea la repetición. O sea, ¿entendés lo que hace? Si eso no es amor. ¿Que la dejaste? ¿Que la tiras por arriba? Sí, una que viene ahí. No, ese con Belgrano. Ese con Belgrano. Esto con Colón una noche. Viene gameteando por el medio y tira como de afuera. Vos ya venías medio distraído porque ella se corre porque viene... La tele prendida está todo mal. Pero tenés 17 años, estás en un estado físico que puede estar pasando en la lista de Schindler y está bien. Entonces, ella escuchó... Gracias. Nos hemos reído. Muchas gracias por eso. Así pasó. Roberto Voldavski. Vamos a escuchar a Nico y Emilia haciendo Hoy te digo. Paren la mano. Con Luquitas, Rodríguez, Alfremontes y Germán Beder. Estás en Porteris. Tengo algo para contarles. Va, contarles no, decirles, ordenarles. Tengo algo para decirles. A ver, querido. Por favor, les pido, pásense a Twenti. Pásense a Twenti. Dale. ¿Qué estás esperando para pasarte a Twenti? A mí mismo me lo digo. Me vuelve loco. Yo me voy a pasar a Twenti, ¿eh? Estás a un paso. Mira. Realmente me voy a pasar a Twenti porque en mi casa... A un paso. En mi casa... Es increíble. No tengo señal. Twenti. Porque no tengo Twenti. Twenti. Mirá, a ver. Saco el chip. Gracias, Nahuel. ¿Eh? Saco el chip de Twenti. No es cierto. Y la gente de Twenti hoy, gente amiga de Twenti, nos invita a conocer un poquito más a Nahuel Reina. ¿Ah, sí? Así lo dijo la gente de Twenti. ¿Ah, sí? Así le pido, por favor, a Nahuel Reina que se haga el cargo del micrófono. ¿Vos sabés que me interesa muchísimo? Me interesa su vida. Este ping-pong me interesa muchísimo. Nahuel Reina. Me interesa un montón. Vení, por favor. A ver, las preguntas es, por ejemplo. ¿Estuviste en prisión alguna vez? Sí. ¿Vos estuviste en prisión alguna vez? Germán Beder te pregunta, ¿estuviste en prisión alguna vez, Nahuel? No, pero tuve hermanos. No estaba en la de los... Ojo con lo que me preguntan. Ojo con lo que me preguntan. Ey, vos contá, eh. Vos contá. Nahuel, Nahuel. ¿Vino o Fernet? Uh, vino. Uh, vino. Y Nahuel es de San Lorenzo, ídolo máximo de la historia de San Lorenzo. Y Romagnoli. ¿Romañoli, ídolo máximo de la historia? Sí, sí. Y de los que él vio, seguramente. Sí, sí, de los que yo vi. ¿San Filipo? ¿Albeto Acosta lo viste? ¿Albeto Acosta lo viste? No, no llegué. Así, así, Alberto. ¿Edad de Nahuel, rey? 26. Y se aprende a la siguiente pregunta. Claro. ¿Jugador qué más insultaste en San Lorenzo, entonces? Mi Bufarín. Mirá. Pará, no. En Tantamérica igual, eh. Pará. Ahí me voy a meter, me voy a meter en tu ping-pong y te voy a decir, a Bufarín lo insultaste post San Lorenzo. No, en San Lorenzo. Y la pregunta de Germán era, ¿a quién insultaste en San Lorenzo? No, no, Bufarín. Totalmente enojado. Sí, sí. ¿Es Duki tu máximo ídolo? Uh, sí, mal. Voy a hacer tatuaje ahora. Uh, qué lindo que vino a morir. ¿Te sacaste foto cuando vino? Estaba internado. Lo vi desde el hospital y me quería morir. No, casi te morí. Sí, casi me morí. Antes de, antes de... Sí, no, pero hay que generarle esa foto. Hay que generarle. Se va a generar, se va a generar. Hay que generar. Yo, bueno, decime dos traperos más que te agraden. En tu lista. Sí, no sé, Lizy. Y... Avigliani, decís. Llegó a Scurra, parece. Sí. No sé, a ver, pará, a ver. Lizy... No te gusta ninguno más, decilo. Tranquilo, no pasa nada. Ninguno más. Navuelito, San Lorenzo. Campeón del Mundo, cosa que no fue nunca. O Argentina campeón del mundo. No, Argentina campeón. ¿Eh? Argentina. Eh, mirá. Navuelito, ¿quién va a ser el próximo presidente de la nación argentina? Juanelo. Navuelito, ¿cuál es tu...? Corre de atrás. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu programa favorito de la programación? Y paré en la mano. ¡Eh! Lo digo sin miedo. Hacé la pregunta lit. Hacé la pregunta lit. Hacé la pregunta lit. Hacé la pregunta lit. Navuelito. Navuelito. Te voy a hacer la pregunta lit, que tiene mucha presión. Navuelito. ¿Cobrar por adelantado? Qué bravo que dice Alfredo. Sería buenísimo. A priori voy por la primera, dice Navuelito. ¿Cobrar por adelantado? Todavía no llegó agua. O Argentina cambió del mundo en Qatar. Argentina cambió. ¡Bravo, velito! Dessi te amo. Duki te amo. Ahí está. A ver, a ver, ¿viste que ahora está de moda toda esa cosa de los multiversos? ¿Saben de lo que hablo, no? Bueno, 20 es una marca que dice que este es el multiverso perfecto para ser vos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 20 es una marca que dice que es este el multiverso perfecto para ser vos. Ahí está. Pero no sé si es así, ¿eh? No sé si es así. Y si pensás que esto no es así es porque te falta un chip 20, papá. Así que hacés como yo ahora y pedíte tu chip 20 y recibílo gratis, estés donde estés, lit. Como dicen los chicos, abuelito. Como dicen los pibes, abuelito. Como dicen abuelito. Como dicen abuelito. Aguante, abuelito. Y aguántela, abuelito. Abuelito cuando dijo, che, ojo con lo que preguntan, pues... Hoy no será una batalla más. Será el día en que luchemos todos juntos con todo lo que nos pertenece. ¿No se puede omitir intro? Dale, apretá omitir intro. Cuando cae la tarde, nosotros te levantamos. Paren la mano. Uno puso, lo escribió un agente de la Paramount. Un agente de la Paramount. ¿Superhéroes favoritos, Germán? Lo hablamos, pero te voy a repetir porque no sé si nos explayamos. Batman en mi caso. O Leonardo de las Tortugas Nietzsche. ¿Vos, Alfredo? Realmente no tengo, pero... Hay que elegir uno, Alfredo. Si hay que elegir uno, automáticamente te digo Superman. Mirá, vos... Creo que Batman, pero también lo mismo. ¿Haz, tenés un superhéroe favorito? La mujer maravilla. La mujer maravilla. La mujer maravilla. La frase de la mujer maravilla cuando era chiquita. ¿En serio? Pero a mí Superman es el que terminó Rengo. Ah. No, yo sé. El Chapulín Colorado. Ah, mirá. Pero él... No es un superhéroe. No es un superhéroe. Si te agarra, te hace squirter. No, no. ¿Por qué? Así me lo han contado a mí. ¿Por qué? Así me lo han contado. ¿Eh? Cuando te querés dar cuenta, están todas las sábanas empapadas. Mirá. Si te acostás con el hombre araña. Escuchame, porque ganó Talleres, Copa Argentina, llegó a la final. Qué barro. Y espera por el ganador de Boca. Granizo. Patronato. Mi computadora me dice granizo. Alerta de granizo, me dice. A la mierda. Te juro. A la mierda. Me estás jodiendo. Uy, boludo, la mía también. Granizo adverso, me dice. Upa. Upa, salen esas piedritas en el retorno, ¿no? Di clic en la parte donde mi computadora dice granizo. Abro y me tira. Primero, el cordobés. Campazo debutó en Dallas Mavericks. Cambio de planes. Revelan al principal candidato para reemplazar Gallardo. Y la tercera noticia es de perfil y dice. Dos canastas básicas. Dos puntos. Filtraron la triste herencia de Federico Lupi a sus hijos. ¿Cuánto es? ¿Dos canastas básicas? Dos canastas básicas. ¿Qué son? ¿160 lucas? No sé, voy a entrar. Bueno, bueno. Pobre Federico Lupi se fue en la mala, París. No, boludo, se la cepilló todo. Su última versión no es la mejor, ¿eh? Su última versión no es la que recordamos, ¿eh? Pobre Federico. ¿Cuánto es? ¿160 lucas las dos canastas básicas? Para eso no es que nada. No, boludo. ¿50 en pesos dónde apareció? Aparte, ¿cómo le tenés que pagar? ¿266 mil pesos? ¿Le tenés que pagar algo, va? Sí, está bien. Con eso. ¿260 lucas? ¿Una sucesión? Te valeré eso, ¿no, boludo? No va, depende. ¿Qué pasas? No, no. Ah, puede ser, ¿eh? ¿A quién? Sí, sí, sí. Sí, José Bianco. ¿Lo llamas José Bianco? Sí, por el granizo. Sí, por el granizo. Claro. O un sandíbal. ¿Cómo se llamaba? Miguel Flores, se lo garantizo. Sí, boludo, qué película. Cuando hablo de granizo me pongo de pie. Generalmente me pongo de pie. Yo, Miguel Flores, el especialista. ¿Cómo se llamaba el pescadito? Osvaldito. Osvaldito. Ay, Osvaldito, te pones tan raro vos, Osvaldito. ¿No lo viste, Fredo? La vida es resfilón. Lucas, ¿en qué sacó a te ganaste el reloj? La gente se burla de mi reloj. Lo vi. Lo vi. Creí que te ibas a enojar. Creí que te ibas a enojar. Yo ya no me enojo. Hoy subí una historia. Tu mamá te decía, yo ya no me enojo más. Ya me di cuenta de no servir para nada. Hoy subí una historia jodiendo té porque tu auto está muy cagado. Sí, no le digas. Muy cagado. Le dije a Romina. A Romina le dije solamente, el auto está manchado. Y ya me dijo, manchaste el auto. Y le dije, no lo manché yo. Lo han manchado las palomas. Pero ella ni se imagina que encima es el auto que usa ella, que la puerta está como... No, no. Ayer cuando lo dijiste y hoy cuando lo vi me pareció que era mucho más grave de lo esperado. Yo hice una historia en mi Instagram con toda la puerta cagada entera. Por ir a la boca. Y uno me dijo... No fue ahí. Fue en los festejos, creo. La gente cagaba en la puerta de Lucas. Pero en la puerta de... Directamente. Se sentaban y había dos cagando en la vereda y dos en la puerta de Lucas. Había gente diciendo, Lucas, salí, campeón. ¡Aguante vos, hija de puta! Bueno, ahora le informaste y le informaste a... Y... No, hice la historia y uno me dijo, che, boludo, ojo que se ve la patente. Igual no pasa nada. No, no, está bien que... No, no, la borré, la borré, la borré. Dos minutos. Hiciste bien, hiciste bien. Pero no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa? No, Romino mañana se espanta, ¿eh? Sí, no, no, me voy... Cuando enfrente el escenario... En lo posible voy a ir a lavarlo. Voy a ir a lavarlo. Sí, pasa que si nos anuncian granizo no te sirve de nada lavarlo. ¡Uh, capaz lo lava el granizo! ¡Ojo! No, boludo. Sí, se hace un buen servicio la lluvia con eso. Sí, pero la lluvia... Pasa, está muy arriesgada la caca, ¿eh? ¡Uf! Está muy metida en la caca. No, eso no lo saca ni en pedo la lluvia. Pero si llueve, 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 sí. No, no, no. ¿No? Tenés que salir a andarlo, ¿eh? Ah, ya está, no hay más granizo. La computadora dice que no hay granizo. Dice nublado nada más. Lo que parecía un día extraordinario. Que iba a suceder algo bueno... Termina como... Se convierte en algo ordinario. Claro, José Bianco tal vez... Monótono y rutinario. Exactamente, Alfredo. Y José Bianco no entiende. Está en Telenoche en vivo, boludo. Puede estar en el medio de un twister en el campo, ¿no? ¿Qué vale menos? ¿Este programa de Telenoche? Ahí le pagan. P-T-F. ¿Qué lo guarda? Y en Telenoche... Ah, que gana, que gana. ¿Es su trabajo? Sí, sí, se entendió, se entendió. P-T-F. Eh, flaco, yo me acuerdo que ayer dijiste que era el pedo de la barra de la octubrada. Yo también tenía ganas de granizo. Pero estar en casita. Que se rompa todo, Germán. Que se rompa todo. Yo tengo patio, ¿viste? Tuve que meterlo, por suerte. ¿Vos tenés patio? Sí. Tuve que meter... ¡Apa! El madone, la bici. Buenas noches. Usa este programa para anunciar que mañana vuelve chinchule... Mañana vuelve. Es rapidísimo, realmente. Si mañana viene acá, boludo. Lo que habrá apretado productores, Robby, hoy, ¿no? Me tome los huevos que se calienten estos tres. Pero mañana no viene acá. Mañana viene acá, Roberto. Capaz no viene, pota. No, no, no. Tiene que venir, boludo. Capaz es chinchuleando por PTF. Perdón el viernes, dice. Ah. Joder, Robby. No sabe ni cuánto lo hace, boludo. Si le hiciera mañana, tenés que ir a comprarla acá. Escucha, Robby. Además, si hiciste dos, tenés que hacer un tercero con nosotros. No puede ser tan maldiche. ¿Cómo los limpió a ustedes, Robert? Tuvo mal. Mal, mal. A mí me dolió. Mal. Mal porque, aparte... Bye, bye, dice. Después de un año, ¿no? O ya varios meses trabajando. Íbamos caminos, sí, sí. Me di cuenta que somos mucho menos que todos los streamers y todo eso para él. Para él, sí. Uno puso, es cuatrimestral la tirada. Ay, Dios. Las ediciones son cuatrimestrales. Sí, sí. En ese aspecto, Robby, si te tiene que soltar la mano por Litquila, él te abandona. Sí, pero no tengo dudas, ¿eh? No tengo dudas. Pero, pará, voy a ser de abogado del Rob Rob. ¿Lo conoces hace más tiempo? Sí, sí, chicos. Bueno, pero sí. A mí los conoces hace más tiempo, pero compartió menos con ellos que con nosotros. No sé. Igual con ustedes también. Ahora en el Mundial se va a... A fianzar. Se va a fianzar. Pero con ellos, de verdad, pasamos un montón. O se rompe para siempre, ¿no? O se rompe para siempre. Imagínate, Robert vivió en lo de Litquila mucho tiempo. ¿Sí? Sí, claro. Mentira. Cuando Robert se puso a hacer música. Mentira. No, no, pero los quiere igual. Robert los quiere. Sí, yo sé, pero mucho menos que a eso. Vos decís que a Robert te quiere menos que a Litquila. Litquila hizo un tema con Ronaldinho. ¿Viste eso? Subió una foto ayer con Ronaldinho. Espectacular. Aparte, Ronaldinho canta. ¿Entendés? Tipo, no quiero compromiso. Y lo veo, lo veo a Diño cantando. Uy, boludo, ¿sabés que mis sueños es que nos convoquen para una banda, para hacer un video de una banda? No, existe eso. Pero es que te convoca... No sé. Coldplay. Lerner y Roger Quinti, nosotros hacemos unos planitos. No, yo no sé, no me motiva lo más mínimo. ¿No? Ya, por lo pronto, mañana hay una filmación que dijiste que no venías. Sí, es verdad. No, no, si me hubiese notificado en tiempo y forma, yo estaba acá. Te bajaste. Te bajaste con una bici fija, maestro. No estoy bajo. Yo no sé si mañana voy a hacer bici fija en ese horario, no lo puedo garantizar. Te bajaste con una bici fija. Era mi horario de bici fija, por la mañana entonces no hago actividad física. ¿Y a la mañana, boludo? En serio, esto no hace actividad física. No, ni en pedo, no en pedo. Che, boludo, necesito recuperar la actividad. Pará, Alfredo. Llegó la catarse y desapareció. Sobre el final se puso... Es un drama que vos no tenés, ¿no? ¿El de la actividad física? Sí, sí. ¿El de recriminarme actividad física? Autorecriminarte. Sí. No me pasa, Germán. No, ahora yo tengo... Yo digo porque a mí me gusta jugar al fútbol. Yo iría los lunes a jugar a la pelota. Primero porque me echó Germán Beder del grupo. Me echó. Me echó para siempre y nunca más defendió mis intereses. ¿Llegaste poco? Pero a la vez... No, casi un año. ¿Por falta de compromiso o por nivel? No, ahora no... No, no, por... Falté un par de veces. Y después finalmente me limpian. Está bien, por falta de compromiso. Germán no hace nada. Germán no, Germán no, Germán fue... No, no, Germán fue... ¿Vos qué penas es un trato diferenciado? ¿Vos qué querés ser uno más o un trato diferenciado? A Palermo le dijeron... Che, Guillermo no juega. Y Palermo dijo... Está bien, que se juegue delgado. Dijo, a mí no me importa. Así. Yo quiero jugar. Yo quiero jugar. Yo me trallaste en la delantera. Yo soy... A ver... Carlos decidí poner a quien quiera. Para mí son los dos lo mismo. Claro. No, no, no. No, pero ahora no quiero jugar porque nos vamos al Mundial. Y me da miedo lesionarme. Me da miedo. Entonces no hago actividad física antes de un evento importante, como el Mundial. Estás esperando tú hace cuatro años, ¿no? No, 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 por eso. Un mes antes. Ahora faltan 25 días. Me parece increíble que falten 25 días. Ya está. Este 25 días no hago nada, nada. Contacto con la bombilla de mate. Ya está, ya está. No, eso lo corto 10 días antes. No, ya está. ¿Qué ya está? Si ya no necesitas nada, te va tosiendo todo el avión. No, no, no. Ah, ahí se va. Sí, bueno, pero llegar con... Yo quiero llegar... Escupo a... Entraste a la lista de 40, lú, la gente me carga. Porque lo vivo así, pero de verdad, boludo, no quiero nada raro. No, sí, obvio. Igual. No tiene que pasar. No, para. Obvio. Pero obvio, boludo. No te talles. Che, y vacuna, dice Robert. No, no hay vacuna para ir, Robert. Dale, Roby, metete. Escuché un programa, hermano. Un programa, escuché, Roby. Porque después viene acá y empieza a contar todas las historias que ya contamos en la semana. No, guay, Roby. Es mi personaje del año, Roberto o Fabián. Sí, Roberto. Javier. Javier, para mí, Fabián. Es bueno, Fabián. Me mata. Me mata. Voy a contar intimidad de nuestro... Contá, contá. Voy a contar intimidad de nuestro chat. Contá. Pido cosas a la mañana. Primero aparece el carmán. Luego, Luquitas. No tan temprano igual. No tan temprano. Luego, Luquitas. Y... Cierra. Sin contestar a veces. 17, 17, 30. Ahora, el final del día. Incluso hasta 20 horas. Buenas, pone, Roberto. Cuando aparece a las 20, me parece increíble. No, acá aparece a las 20. Buenas. Aparte, pone buenas como si fuera... Cuando aparece a las 20. Ay, Dios. Realmente cae la noche y Roberto empieza. Es tremendo, boludo. Y yo ya me olvidé que había preguntado directamente. Hoy te apareció, ah, con lo de las entradas de Brasil-Japón. Sí, dos días después. Sí, sí. No lo vi. Qué barba. El otro día, ayer creo, yo me levanté muy temprano y la gente daba por hecho que no me había dormido. Por Roberto. Ah, no, vos dormís. Me ponía, síndor, síndor. Y no, flaco, cómo voy a estar sin dormir. Hoy me mató. Ayer a la noche con Luquitas tuvimos trabajo y trabajamos charlando hasta tarde. ¿Qué tan tarde? ¿Y 12, ponele? Hasta tarde, mía, ¿no? Sí, inclusive una, porque lo de movilidad. No, pero bueno, yo ya ahí no estaba despierto. Ah, te lo dejé después. Y hoy me levanté de seis y media y le mandé unos aplausos porque ya había hecho su trabajo. Ahí es cuando vivimos en hora Doja o Doja, Buenos Aires. Puedes arrancar muy temprano. Yo no. ¿Eh? No, yo no. Ah, después van a arrancar muy temprano. Muy temprano. Demasiado temprano. Pero me gusta mandarle cosas a Lucas temprano para ya que él después... Sí, no olvidarte. Recoja el guante. Contestame el mensaje. Ayer le puse. Ayer le puse. Contestame. No, ¿sabés por qué? Un mensaje. ¿No les pasa cuando hablás con un amigo y de repente lo ves charlando en grupos, pero activo en el grupo? Para mí eso es una falta de respeto. Activo en el grupo. Germán, me había puesto. ¿Qué me había puesto? ¿Te acordás? No, no me había puesto. Que yo no te había contestado un mensaje. Estaba de vacaciones. Y no te había contestado un mensaje tipo por tres días. No le había contestado porque estaba ahora en Nueva York. Y le mando a Germán otra cosa. Sí, sí, dejame terminar de narrar la historia. Le pongo otro día. Ger, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Esto, lo otro. Y me cita el mensaje que no me había contestado y me dijo, sigo esperando la respuesta de esto. 50 horas pasaron de este mensaje. 50 horas pasaron de este mensaje. Se puede ser tan jodido. Te pregunté allá qué tal. No es que te ponga algo sofisticado. Mira. ¿Cuál era el pedido? Allá qué tal. Allá qué tal. No había pedido. ¿Te parece importante? ¿A vos te parece mal que un amigo te pregunte en el medio de un diálogo? No me parece mal. No me parece mal. 50 horas, boludo. Te van a coger. Te van a coger. 50 horas de este mensaje, decí. A ver. Ayer, ayer le mando... 50 horas pasaron. Acá está. Ahí está. No, mirá lo que me había puesto. Recontra aparte para clavar visto. Allá qué onda. Bueno, pasó. Estaba paseando. No, no, boludo. Allá qué onda. No es una intención de me interesa realmente. Sí, boludo. ¿Cómo que no? La reconcha de tu hermana, sí. Allá qué onda. Dale contento. 50 horas pasaron. Con la parte, boludo. ¿Cuántos amigos tuyos se preocuparon para cómo andaba, boludo? ¿Y qué tiene que ver? Me dice, dale, mi Germán. Son muy bravos. No, porque después, viste... Yo te entiendo, boludo. Porque yo soy... En ese sentido soy como vos. Después, viste, 42 historias de cuadros, jarrones, todo eso. Y decís, el teléfono lo tenías en la mano, maestro. Sí, absolutamente. Pero pará. ¿De repente te olvidaste de mí? A la respuesta a la que llegan es... No me olvidé de ustedes. Te banco, te banco, te banco. Y ayer, ayer me hizo eso. Le digo, Luqui, no te olvides que hoy a la noche tenés que hacer esto, esto, lo otro. Pasa. Manda a Juanpi un week transfer. Sí. Eh, lamentablemente tal cosa. Mandá vos no sé qué cosa. Eh, no sé qué cosa. Y le pongo... Podés responderme un mensaje, hijo de puta. Ay, voy a poner... Porque voy a poner el audio... El audio que mandé al grupo. Desde lo más profundo de mi corazón, con lamento y pesadumbría, les cuento que no tiene sonido el video. Eso era... Eso era algo mega raro. Preparado, elaborado. Claro, elaborado. Preocupado. Y yo le pongo... ¿Podés responderme un mensaje, hijo de puta? Así me voy a dormir tranquilo, boludo. Eh, Jás, ¿qué querías decir? Porque acá pusiste son retoxi. Que son retoxi. Déjenlo en paz. Se pide si no quiere contestar, no quiere contestar. No es. Deja el mensaje para contestar después. No, no lo contesta. No lo contesta. A Germán no le importa una verga cómo estoy pasando. Te equivocás. Te equivocás. Te equivocás. Y ahí tenés razón algo, Germán. Yo solamente sé si me importa o no me importa. Si te pregunto, ¿por qué me importa? Dejalo, Jás. Hoy con la palabra toxi te hacen quedar como el horde. Engloban la mala educación. Se va por alguien y sos toxi. Chúpame. No, estaba preocupándote. Le estás mandando laburo. No, él. No. Ah, bueno. Él le puso, che, ¿cómo andás de vacaciones? Y si le estoy mandando laburo, mínimo espero una respuesta de laburo. Respondeme, no te voy a responder, hijo de puta, pero respéndemelo. Está Matías atrás. ¿Quién es el trapito que está atrás de Jaspus o Robert? Ay, Dios mío. Ay, Germán. ¿Tienen el tilde azul? ¿Eh? ¿Tienen el tilde azul ustedes? Creo que lo tengo desactivado, pero desde el principio de WhatsApp. Yo sí, yo lo saqué hace muchos años también. ¿Qué tilde azul? El tilde azul, ¿cómo tenés? No, yo lo tengo. ¿Lo tenés? Sí. No, ya está. No, bueno, vos sí lo tenés. ¿Lo tengo? Sí. Me parece que no, ¿eh? Sí, 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 lo tengo. O sea, si no, no lo verías, decís vos. Yo te veo. Claro, si no, claro. No, pero ahí sí hay mucha toxicidad en el visto y reclamar que alguien te vio el mensaje. No, no, a mí eso me chupo huevo. De hecho, el Lucas no me lo había visto. Claro. Yo lo vi hablando en el grupo y dije, nada, necesito la respuesta. Decilo, Haz. En ese sentido. No me quería meterle. Porque además no tengo la fuente, no está chiqueado. Fuente Arial 12. Parece que WhatsApp va a avisarte que haces captura de pantalla. Eso está horrible. A mí me mueve mal. Yo no me lo capturé, güey. Yo reenvío. Yo reenvío mensajes. No, de verdad no sé capturar. Pero me parece que en grupos y eso no se puede, ¿no? No sé. No, pero no por eso. O por stories, ¿viste? ¿Cuántas veces uno? No sé si. ¿Viste cuando uno quiere meter en su maldad a todos? Pero muchas veces yo he hecho una capturita de algo para burlarme. Que quizás, alguna vez. Ay, sí. Algún día que me haya despertado medio malo. Sí, sí. Alguna vez. Y si avisa, el otro sabe que es para burlarse. Pero avisa, no avisa. No. Bueno, muchas veces hay cosas que haces que decís, soy un imbécil. Total. Ayer subí una historia siendo un imbécil. La vi. Absoluto. De hecho, mi madre me dice, ¿has tronado, hijo? ¿Has tronado, hijo de burla? ¿Qué es eso? Para una madre, lo que vivo, si vivo es tronado. Sí, la chocaste, papá. Está loco. La chocaste. ¿Qué era la historia? Yo en un avioncito. Yo en un avioncito pidiendo que le banque la historia. Bueno, y... ¿Hastronado? No, esa es de hoy. Ah, bueno. Esta estaba mejor. ¿Qué es esto, Alfredo? ¿Qué es esto? Alfredo va tronado, así como te lo digo. Eh... Jornadita. Un día el Demente, ¿acordás que te lo pasé ese video? El Demente grabó mi story y había ponerle cuatro seguidas. Y en una estaba todo disfrazadito de Coca-Cola. Todo disfrazadito de Mojita, ¿qué sé yo? Y me pasó tic, tic, tic. Y era yo diciendo... ¿Van a tener Coca-Cola? ¿Con la nueva Mojita? Ay, Dios, buen creer. Qué duro. Bueno, y... Te ves... Te ves los compartidos. Viste que te podés fijar... ¿Y vos decís que esos son burlas? Obvio. 100%. 100%. Si ves 400 compartidos, 390, mirá el boludo este, mirá el boludo este, mirá el boludo este, mirá el boludo este, mirá el boludo este. Sí, por eso yo eso no lo quiero ver. Burla, es burla. Venga, esta es... Esta es... Vos lo ahí reenviás y decís... Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí reenviás. Sí, ahí. Agustín, fantasía, se lo reenvía ahí. Hay que bancar los chivos. No. Es imposible que este compartido no sea burla. Es imposible. Esto es directamente Martín Soto, Ariel Rodríguez. No, 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 directo. Y ahí... Eso estuvo en Taze Sport. Ahí la banco a mi vieja diciéndome, has tronado, hijo. Has tronado, hijo, has tronado. Has tronado. Y bueno, boludo, pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué, vieja? Tengo que darle comida a tu nieto. ¿Eh? Ay, que bancar los chivos. Ay, que bancar los chivos. La próxima voy a separar chivos con eso. Bien. Bien, bien, bien. Tengo tres leoncitos. Y hay que darle comida a la manada, boludo. ¿O no? Con lo del visto, yo lo abandoné hace mucho tiempo esa situación. ¿Qué? Y que ya me chupo un huevo, si alguien tarda en contestarme o eso. Yo hace muchísimo no me pasa realmente eso. De fijarme si lo habrá leído o no lo habrá leído. Porque creo que tiene más que ver con la conquista. ¿En qué sentido? Y te gusta alguien y demás. Ah, ahí sí. Tiene más que ver con eso. Sí, pero si estás... A nivel laboral. ¿A nivel laboral lo hacés vos? Sí, sí. No, no, no sé si lo habrá leído. No lo habrá leído. Pero, no, no. Que a veces vos lees, uno mismo se siente culpable de leer algo y no responder en el momento. Y el otro te escribe si yo voy a la puerta, no le respondí. Yo me siento muy culpable cuando me pasa realmente con gente importante. Claro. Tipo... Martín, el Cabezón. Viste, gente que es realmente de mi círculo más íntimo. Y a veces lo traté como si fuese el de Samsung. Y me siento muy mal, me siento muy mal. Pero rápidamente lo limpio, ¿no? A veces vos no podés porque en el momento no podés realmente. Sí, después te olvidás. Y después te olvidás. Igual yo tengo el toque, no sé si lo tienen ustedes, de no dejar ningún mensaje. Yo no puedo. Yo cada vez dejo más. ¿Sí? Bueno, yo no puedo ver el globito rojo, no lo puedo ver. Entonces, si hay uno que quedó, voy y lo veo. Y si lo veo, respondo. Y aparte, sí tengo, en general, si vale la pena... Tengo 25 en este momento. Si vale la pena la respuesta, ¿no? Sí, obvio. Pero sí contesto a la hora que sea. ¿Entendés? ¿Con cuántos mensajes promedio una persona se levanta en WhatsApp? 32. Se levanta y lo pasa es que yo me levanto temprano. Vos te levantás en quien sea. Yo me levanto muy temprano, así que no tengo tantos. Yo me levanto con mucho. ¿Sí? Vos, infinito. Hay días que me levanto con realmente muchos y empiezo recontra mal el día. Porque ya sé que le debo a la gente. Claro. Le debo una respuesta. Es una mierda, tener responsabilidad apenas te levantas. Ay, boludo. Y levantate un cachito antes. A ver, Alfred, tal, tal, tal. Y ya sabés que hay... Problemas, problemas. Hay cuatro cosas que atender, boludo. Y levantate un cachito antes, amigo. Pero yo quiero vivir mi vida. A mí me gusta quedarme a la noche, mirar, mirar Argentina 1985, tranquilo. Ayer la arranqué a ver. Hoy la termino. Hoy yo la vi de vuelta. Mañana viene Chinas. ¿Qué cosa que te había gustado la primera vez te gustó más en la segunda? Qué buena pregunta. Gracias. Una escena... Buena. Se me cayó. Me conmode. El inicio de la película me gustó más. El inicio de la película me gustó más. El niño, hijo de Darín, me gustó muchísimo más la segunda vez que la primera. Me gustó mucho una imagen que... Vos la viste, ¿no? Sí. Que es el extracera Darín. Dándole un cigarrillo a la hija me hizo acordar mucho. La hija de colegio. Sí, sí. Me das uno, aparte con la naturalidad. Sí. Me hizo acordar mucho a mi época de... Muy bueno. Como con una acción tan chiquita, ubicás en tiempo y espacio una historia. Es increíble. Bueno, los lugares ambientados para la época, el avión de Austral. Sí, sí. Las cabinas de teléfono de Plaza de Mayo. En Tel. En Tel. Los colectivos redondos. Igual, eso, no sé... Bueno, mañana viene justo el director, pero... El guionista. El guionista. ¿No les parece como muy forzado? ¿Qué? ¿Los exteriores? Sí. Artificiales. Claro, como hay que poner esto para la época. Para que se entienda que en esta época había... Es difícil firmar exteriores de algo tan icónico y conocido como Plaza de Mayo, pero de 1985. Pero está bien hecho. Sí, para mí está bien hecho, pero siento como que... Pero que te tiran el... Adelante del plano te tira la cabina de teléfono para que veas... El colectivo cruzando, el colectivo redondito, ¿entendés? Entiendo lo que decís. Entiendo lo que decís. Es muy difícil de hacer. Buena nota esa de mañana, ¿eh? Sí, va a trabajar. Fuerte desafío. Fuerte desafío. Capaz que tenemos nuestro water que está ahí. Gente, nos vamos a encontrar mañana. De vuelta, a la misma hora, por el mismo canal y en la misma radio. Son 24... ¿Cuántos deben ser? 20 programas los que faltan para irnos a tratar. Aproximadamente. ¿Y cuántos días quedan para que nos vayamos? 25, creo. Y bueno, que está... Pero hay 24 fines de semana, 3 fines de semana. 20 programas son. Y acá al final, si te perdés uno... Y tenemos, pará. ¿Eh? El primero de noviembre. 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 Todavía falta regalar un pasaje a Qatar. Un pasaje a Qatar. A Qatar. Pará. ¿Sabés cómo va a llegar Lewandowski, que se quedó a poner a la Champions? ¿Qué te parece? ¿Ves? 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 Adiós. Ay, que vengado de los chivos. Ay, que vengado de los chivos. Ay, que vengado de los chivos. Woo!